Buenas tardes, noches, sean bienvenidos a una emisión más de Estado Geek. Como se habrán dado cuenta, mi hermana no nos acompaña el día de hoy. Si la siguen en redes sociales, sabrán que anda enferma. De hecho, ahorita ya trae voz de patriarca. El capítulo anterior. Exactamente, ya es como que voy a no ver Estado Geek. ¡Ay, Uriah! Pero no vengo solo, me acompaña un gran amigo. Déjenme lo describo, déjenme lo describo. Hola. Es un papá Corgi Kawaii, amante de la cultura geek y experto en Seinen's. Seinen's, Shonen's y Pokémon. Él es Goof. Hola, soy el Coteto de estar aquí. ¿Cómo estás, Goof? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tenía rato que quería venir. Qué bueno, qué bueno que te sientes bien. Qué bueno que pudiste llegar, aunque llegaste primero que yo. Llegué temprano, güey. Estaba quedando dormido. El coche. Perdón, porque a mí sí me toca tráfico y vengo desde bien pinche lejos. Ahí está, mira, ya está entrando la racita. Bienvenidos. Draker, 500 Alexis de voz. No la llego hasta allá. Espérame, déjenme. Aún el movimiento. Dale zoom, güey. A ver si me hace desconectar. No, hombre. ¿No la llega? ¿No? No, güey. No la llega. No, perdón, ya es la edad, chavos. Bueno, amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este, uno de sus, esperemos, favoritos. Programas favoritos. Programas favoritos dentro de la, no sé si siga viva la Radio Squad, pero nosotros pues ya saben que tocamos el ámbito ñoño, el tema ñoño. Este, y, bueno, para no hacer más larga la introducción, ya saben cómo es este pedo que empezamos con el tema de cine, que pues a mí sí me tocó ir la semana pasada a ver una película. A lo mejor no es tan esperada por la gente, ya se estrenó este fin de semana, se llama El llamado salvaje, The Call of the Wild. The Call of the Wild. Harrison Ford. Exactamente, ahí te das cuenta que Han Solo fue pura alucinación y nunca estuvo con Chewbacca, era un perrito. Era un perrito. Es dirigida por Chris Sanders, él fue director de Cómo entrenar a tu dragón, la primera y de los Cruts, de los Cabernícola. Ah, no vi los Cruts, pero How to Train a Dragon está muy chido. Sí, está muy buena. Y los protagonistas son Harrison Ford, Omar Sy, que a este güey lo vimos en la de Untouchables, que está cuidando a un señor en silla de ruedas. Ah, ya, ya, el negrito. El morenito, ajá. Sí, está muy buena. Y salió también en Jurassic World, que era el compañero de Star-Lord. Y bueno, pues el protagonista de esta historia, no sé ninguno. No es ninguno de esos dos, aparece en la película, pero no es el protagonista real. El protagonista es un perro que se llama Buck, y es una combinación de un San Bernardo y un Scotch Collie. ¿Cuáles son esos? No sé, güey. Nunca había escuchado esa raza. Yo tampoco, no lo pude traducir. Google no me ayuda. ¿Un Collie Escocés? ¿Un Collie Escocés? Es como Scotch de... Como el whisky. De whisky, sí. De tojo. No hay algo por aquí, güey. ¿Dónde? No hay un traguito por aquí. No, yo tenía agua y la acabo de tirar. No, pero no te podía dar, porque luego te paso el viru. No, estoy bien, así, gracias. El viru, viru. Bueno, la historia trata sobre este perrito Buck, es la mascota de un alcalde. De hecho son los años 1890s, ya es para empezar los 1900s. Y pues al perrito lo secuestran para vendérselo a esta gente que usa los perros como para jalar trineos en Alaska. Y aquí es donde comienza la aventura de este perro, porque para empezar no es un perro bien portado, es un perro muy activo, muy activo, muy hiperactivo, que está arruinando escenas constantemente, no hace caso a lo que le dicen. Y pues ya aquí comienza su aventura, en el momento en que se puede considerar ya como un perro salvaje, y empieza a buscar su lugar en el mundo. Harrison Ford y el otro son dos personas con las que se topa durante esta travesía, pero Harrison Ford sí tiene como que un poco más de peso que el otro actor dentro de la historia, porque él también es una persona que está buscando su lugar dentro, o sea, ya en el mundo, porque se separó de su esposa a causa de que su hijo murió. Ay, güey. Pero, pues ya sabes, el punto central de esta película es el perro. Ah, güey. A empezar, es un perro que está hecho totalmente en CGI. Sí, vi el tráiler y fue así como que... Yo vi el tráiler, la primera vez que vi el tráiler me emocioné, pero sí dije, ojalá y para cuando salga la película lo mejoren, pulan al diseño del perro, sí. Y no, se sigue viendo igual. Sí lo ves y dices, ay, ese perro no es de verdad, pinche Harrison Ford, idiota, actuando así con nada. Con una bola así verde. O con un señor vestido de verde, como el que hacía a Rocky Raccoon para ubicarlo. Este, y los lugares, muchos de los lugares también están hechos en CGI. Pero en cuanto a la historia, digo, es una historia muy básica, la hemos visto en miles de ocasiones, si acaso se me hace muy parecida a Spirit, el corseo indomable, a las películas de Balto. Ya. Es como que típica de heroísmo animal. Exactamente. Ya, ya. Y el perro no actúa como un perro normal, sino que, haz de cuenta, es como si entendiera lo que le están diciendo los humanos y tienen expresiones como caricaturescas. Por eso yo creo que lo hicieron totalmente en silla. Y de hecho los demás perros que salen también están hechos a computadora. Ya. Los demás que andan ahí jalando los trineos. Al final es una película que me entretuvo, la trama sí me entretuvo. Sí, hubo un momento en el que... Te atrapó, no te atrapó. Sí me atrapó. Hubo un momento en el que quería llorar. Ah, es que... Pero mis compañeros como que me destruyeron el musa, así como que empezaron a hablar en ese momento y fue como que, ah, bueno, ya me calmé. Y yo creo que a los amantes de los perritos, de los lomitos, pues les va a encantar. O sea, hay un chingo de perros en la pantalla, claro, que les va a gustar. Yo siempre dudo con películas así de perritos, no tanto porque vayan a estar malas, sino por el simple hecho de que le vaya a pasar algo al perrito, güey. Yo no puedo, güey. O sea, yo me quiebro. Yo como, este... Es que tú eres un papá. Yo soy papá, papás. Papá Corgi. Papá de lomitos, güey. No, los animales, o sea, los perros sobre todo para mí son muy, muy especiales. De verla. No, güey, voy a llorar, güey. No quiero llorar en el cine. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? No está chido. He divertido llorar en el cine. No, Hachi. No he visto Hachi, güey. Es más, con esto que no he visto la de Hachico, güey. O sea, conozco la historia de Hachico, güey. Ajá. Nunca la he visto, güey. Por el simple hecho, sé que me voy a desbaratar, güey. A mí me la pusieron a huevo en un trabajo. Ni la de Marley y yo, güey, tampoco. Esa no la he visto. O sea, no, no. Es neta, cuando se trata de perritos y es de que... Pero sí has visto Beethoven. Beethoven sí la vi, güey. Hace un chingo. Siento un dálmata. Siento un dálmata también, güey. Siento dos también. Bueno, ya animadas, pues es otra cosa, ¿no? Pero aún así, Balto, güey, obviamente también. Güey, Todos los Perros Van al Cielo, por ejemplo. Esa película es buenísima, güey, buenísima, güey. Gran clásico. Gran clásico, güey. También te rompe el corazón. No, no. Es especial. No la he visto. Digo, fui al cine hace poquito. Fui el sábado de la noche, ¿no? Y salió el thriller de ese. Dije, ah, la quiero ver. Fui a ver Los Caballeros. Fui a ver Los Caballeros, güey. Me gustó un chingo, güey. Me gustó mucho, mucho. No me lo esperaba, güey. Al principio fue como que... ¿Qué? Pues como te lo van contando este, el... ¿Se me fue el nombre? Es este... Hugh Grant. Hugh Grant. Ah, sí, es cierto. Es Hugh Grant, güey. No lo conocí. Y este... Charlie Hunnam. Charlie Hunnam. Sí, Charlie Hunnam, sí. Porque me acuerdo que a mi novia le gustó mucho. Y dice, ay, es que me gusta mucho Charlie Hunnam. Yo, ¿quién chingo es Charlie Hunnam? Ay, pues salió en Los Caballeros. Vamos a verla. Y me enseñó fotos del vato. Y, ¿no? Pues, pues, está guapo. ¿Cómo que no sabes quién es Charlie Hunnam? No, güey. Él piloteó un Jaeger. Neta. Pacific Rim. Pero, ¿cuál, güey? El Gypsy Danger. El Gypsy Danger. Sí, es el que... ¿Es el prota, güey? Sí, es el prota. Neta. Es el que le quitan el hermano. No, hombre, es que no se parecía, güey. No lo corté con toda la pinche barba, güey. Sí, es peludo y con la gabardina. Dije, ah, chinga. No sé de qué era. Pero me gustó mucho. Me encantó, la neta. Quiero usar gabardinas porque puedes esconder armas en ella. Ya sé. Para amedrentar morritos. Está chida. Está chida. Me gusta. Y el soundtrack está muy bueno. Está muy bueno. Y la forma en que te va contando la historia, el güey este, el Hugh Grant, está muy chida. Así como que de repente exagera, güey. No, no sé qué. No sé qué. Y luego, o sea, no sabe realmente qué es cierto y qué no. Qué está exagerando y qué no. Y al final, el... ¿Cómo se llama? El plot twist al final es como que... ¡Ay, güey! No me lo esperaba, güey. ¿Lo considerarías como que rompe la cuarta pared o algo así? ¿O no? No. No. No creo que te llegue a tanto. Pero... Pero sí está ingenioso. Está ingenioso. Está cool. Me gusta... Vayan a verla, caballeros. Creo que todavía están... Caballeros, sí. Pues acaba de salir hace como dos o tres semanas. Perdón, estamos hablando de la de Los Lomitos, pero no he visto la de Los Lomitos. Y no la voy a ver porque no quiero llorar. No quiero que le pase nada al pinche perro, güey. Bueno, Lomitos, El Llamado Salvaje se estrenó este fin de semana. Ya pueden ir a verla. Y creo que... Es que, de hecho, antes de entrar a la sala, un compañero, un colega, me dijo... Leí cosas muy malas de esta película. Sí. Me dijeron que es mejor la que acaba de salir en Disney Plus de William Dafoe, que también tiene un perro. Ah. No me acuerdo cómo se llama y no la he visto. Este... William Dafoe, güey. Sí. Pero sí entré así como que esperando nada y salí bien. O sea, no fue así como que, ay, vi una basura, me hicieron perder mi tiempo. Eso no es mala, pero no digan, no es de que no mames, guau, no es... Todos los perros son al cielo. Exactamente. Es una película... Entretenida. Entretenida, para pasar el rato. Ah, cool. De perritos. No, perritos. Está padre, está padre. Vayan a verla, Lomitos. A ver si me convencen, me llevan. Ve a verla. Ok. Le voy a decir a tu novia que te lleve. Dile. Déjame, no la conozco. No, ya la conocerás pronto. Voy a tuitear a la novia de Gu. No tiene Twitter, güey. Déjame, le digo aquí si la está viendo, sé qué está viendo. No, llévalo. No, déjame a los perritos. No, no le hagas caso, güey. No, ya me he visto chillar también, güey, con otras cosas. El otro día, no me acuerdo que estábamos en mi depa y estaba trabajando, no sé si en las cosas, y yo estaba viendo Violet Evergarden, güey, no sé si la has visto. No. Buenísima, güey. Excelente animación, preciosa animación. Muy buena historia. Anime, sí, es de Monachines. Y hay un capítulo que también me quebró, güey, y empecé a berrear, así, que extraño a mi mamá, no sé qué. Y ella me dice, qué pedo, ¿qué estás haciendo yo? ¿Por qué estás llorando con tus monas chinas? Y yo, güey, es que tienes que verla, no mames. Ella es cero ñoña, güey, cero geek, o sea, es de que... Digo, no sé si esto pueda durar, pero... Por mientras disfruto el viaje. No, pero sí... O ella entra a lo ñoño o tú te sales. No, jamás, güey. Es parte de mí, güey. Lo llevo en la piel. Híjole, te va a hacer que te tatúes como el babo. El babo. Oye, pero bueno, quiero que... Digo, no toda la gente que está aquí en el chat es... Es muy experta en el tema de anime. No somos tan conocedores como tú. Digamos que somos... Bueno, no me consideré experto, güey, pero... Soy gran fanático. Es lo único que ves. No, güey, sí veo series también. Y películas. No animadas, pero... Películas de monos chinos. De monos chinos. Playeras de tigres. Pero bueno, ¿qué es el...? Perdón, amigos, me estoy muriendo. Este puede ser mi último estado geek. No. Bueno, tomar el control, yo. ¿Qué es el seinen? El seinen, amigo mío, no es... Es que, bueno, hay gente que confunde esos términos de que seinen, shonen, shoujo, o sea... No es un género. O sea, mucha gente lo entiende como género de manga. Pero no es un género, es una demografía. O sea, el shonen, por ejemplo, los shonen son... La demografía de shonen son para pre-adolescentes y adolescentes, hombres. Son masculinos, género masculino. Ajá. Entre... Pues sí, pre-adolescentes y adolescentes, ¿no? Entre 10, 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Más o menos. Ok. Es un tipo de género, ¿no? Que son... Generalmente los shonen son un típico protagonista que es en el Hero's Journey, ¿no? Que encuentra una... ¿Cómo se llama? Hay un parteaguas en su vida que lo decide lanzarse a la aventura. Y donde va haciendo la aventura va conociendo más gente, más compañeros que se unen en su aventura contra... Típico bien contra el mal, ¿no? Que son muy famosos como Dragon Ball. Son los shonen más famosos, ¿no? Dragon Ball. Ah, shonen. Naruto. Ahorita está hablando mucho... Sí. Más poco no Hero. ¿Qué más? One Piece. One Piece. Demon Slayer también, ¿no? O sea, hay muchos, muchos, muchísimos shonen. Es generalmente... De hecho, hay una revista que es donde se publica One Piece y Poku no Hero, Demon Slayer, etcétera, en Japón, que se llama Shonen Jump. Weekly Shonen Jump, ¿no? Así lo he escuchado. Es la revista semanal de shonen. O sea, hay... Además de One Piece, Demon Slayer y todo, hay muchísimos otros. Generalmente la mayoría son shonens, ¿no? Creo que todos, ¿no? El seinen es otra demografía. Es también enfocada principalmente al género masculino. Pero ya son temas más adultos para gente, ya más como que entre sus 18, 20 y todo. ¿Por qué? Porque trata más temas, pues, de violencia, sexo, uso de drogas, hay este... ¿Cómo se llama? Un poco de gore, escenas más gráficas, ¿no? O sea, desnudos, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, el seinen... Es por una demografía más madura. Pero nada más existe en papel, o sea, en manga, o también en anime. No, es manga y anime. O sea, no es un género específico de manga o anime, es una demografía. Entonces, por ejemplo, Baki entraría ahí. Baki entraría en un tipo de seinen. Berserk, por ejemplo. Berserk. Ok. Es uno de mis cines favoritos. One Punch Man, incluso. One Punch Man es considerado un seinen. No es un shonen porque no es el típico héroe de aventura, bonachón, ¿no? Bien contra el mal, ¿no? Es más gráfico, es comedia, tiene temas más así como que desnudos, uso de drogas. Digamos que más maduros, más adultos. Ok. Hace una temporada ya no estuvo tan gráfica. ¿No? No la he visto, fíjate. Está muy buena. ¿Sí? Sí. Hay un momento que sí me puso la piel chinita, pero pues no quiero spoilearles. Ya tiene mucho que salió, pero... No la he visto, fíjate, pero yo sigo el manga ávidamente cada que sale. Ah, bueno, entonces ya vas muy adelante. Ya voy muy adelante, ya mucho más adelante. Bueno, la pelea contra el... El Centip... El Elder Centipide. Sí. Sí. Cuando son los hermanos. Sí, el Bang, Bang y Blast, creo que se llama el otro, no recuerdo, sí. Sí, esa parte animada fue como que... Es que, güey, es... Bueno, no me acuerdo quién animó la segunda temporada, pero el estudio que animó la primera, que es Madhouse. Ajá. No, es mi estudio favorito. O sea, Madhouse, güey... Sí, hay una diferencia abismal en la animación de la primera contra la segunda. Pero esa parte del manga está muy chida, está muy bien animada. Sí, vi, de hecho, una pelea de este Garou contra varios héroes también, cuando está protegiendo al niño en una cabaña. Ajá, el que le pide el librito. Ajá, el que le pide el librito, ¿no? Sí. Ese también se ve súper chingón, güey, o sea... Garou es un personaje que me gusta mucho. Es un personaje que va a pesar más tarde, güey. Se acaba la segunda temporada cuando pelean contra el Elder Centipede, ¿no? Contra el Chico Zanote. Cuando se llevan a Garou. Ah, ya. Cuando se le llaman los monstruos. El Phoenix Man o no. Sí. Sí, ya. No, está muy chido. Lo que viene después, güey, está chingón, güey. Vi... Desconozco si sea oficial el material que vi, pero son unos dibujos muy feos. No sé si salió primero eso y luego ya el manga oficial. Es que la cosa con One Punch Man, güey, es que originalmente empezó como un webcomic, güey. Bueno, entonces vi el webcomic. Webcomic, güey. Sí, son dibujos así súper pinches, güey. Así como cuando hacen, como cuando hacen el estilo de, ok, o cuando está Tatsumaki también como que pone cara de... Sí. Así, ¿no? Así era dibujado, así era un webcomic. Vi la pelea de Saitama contra Garou. Ah, ya. Ahí. Sí. El tipo de dibujo. Es que empezó así y lo pegó y luego ya fue como que una... ¿Tengo entendido que fue como que una novela gráfica o algo así? Y luego ya saltó a manga y de manga ya a anime, ¿no? O sea, tuvo su transición, ¿no? Por eso... Pero sí sigue manteniendo el mismo estilo dibujillo, así como que todo cómico y medio pedorro, ¿no? De webcomic. Está muy chido. Pero sí, básicamente es el seinen. Hay muchos otros géneros, o sea, es el shonen. Lo contrario, por ejemplo, del... O bueno, no lo contrario. Es que son... Pues en Japón es género masculino y femenino. Lo contrario, digamos, que lo paralelo al shonen para los femeninos es el shoujo. Que el shoujo ya es un género también igual para mujeres, para adolescentes y adolescentes. Y se enfoca principalmente en temas de romance, aventuras. Y que hay ahorita, por ejemplo, popular de ese género. De shoujo, sí te voy a quedar mal. No. Te voy a quedar mal. Honestamente, no. No veo mucho. No veo... Sí veo... Sí me ha tocado ver series que me recomienda por ahí, Kari o Tasset. Sí, romanticonas. Pero no. Ahorita que esté popular, no sé, le dejo ahí en los comentarios a alguien que esté por ahí. Que nos pueda recomendar algún shoujo interesante. Están hablando de viborear y que no sé qué. ¿A quién viborear? Te están viboreando a ti, Gu. Ah, gracias. Hola, chicos. Dicen que ¿cuándo vas a la Ciudad de México? Bueno, voy a ir a Ciudad de México en marzo. De hecho, del 12 al 16 voy a estar allá. Sí, Gu va a la mole. Con mi hermanita Fanny en la mole. Tú no vas a ir. No, ¿por qué no van a ir, güey? Va a estar chido. Porque yo soy pobre, amigo, y no tengo vacaciones. Yo también soy pobre. Pero tú sí tienes vacaciones. Sí tengo vacaciones, sí pedí tres días. Yo no. Yo tengo que esperarme hasta noviembre. Nos sobra espacio en el Airbnb. Entonces. Es muy tentador, pero. Está muy chido. Y se ve, el evento se ve pesado. Sí, güey. Yo no he ido. Siguien anunciando. Invitados, güey. Güey, Drago va a ir el Dolce Lundgren, güey. Va a ir Drago, van los Smallville. Van los Smallville, van los Power Rangers, va Deathstroke. ¿Quién más? Va a las MLL. Ah, sí, las MLL. Chingo de cosplayers internacionales y nacionales. De hecho, voy a estar yo en la mesa de mi hermanita Fanny, ayudándole a vender sus prints. Me voy cobrando. A andar de cajero. De cajero. Y por si nos quieren ir a visitar y saludar, tomar fotos, estaría chido. Pero sí, del 13 al 15. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, en el Auditorio City Baramex, en la Ciudad de México. ¿Es en el City Baramex? Sí. ¿Dónde fue el unboxing? No, fue en el City Baramex. Sí, güey. Ah, sí, va por el hipódromo. Por el hipódromo. Al lado, atracito del hipódromo de las Américas. Está bien lejos. Está bien lejos. Está en corto. Estaba mejor la otra ubicación. El Walter Center. Sí, lo cambiaron. Ahí está. No me toca ir a la mole, pero es la misma raza de los moxing. Comparado con lo que vemos aquí, aquí es... Sí, es lo que he escuchado. Aparte, con los invitados tienes, güey. No mames. Está increíble. Sí, aquí muy apenas traen actores de doblaje. Y los mismos de siempre. Y los que traen de actores de series o películas, le piensan para venir. Sí. No, o al final, o como que confirman a alguien de que sí, va a venir. No me acuerdo hace cuánto fue, hace un par de años, que confirmaron a Jason Momoa. Ah, sí. Ah, cuando iba a salir la Aquaman, hace un par de años, ¿no? Y el güey de que no, pues no confirmaron a nadie en sus redes y la chingada. Y al final de que no, pues este... Pues no, nos canceló. Que por... Es puro pedo, güey. Si ya habían venido gente... Aquí canceló Jason Momoa, canceló este... ¿Cómo se llama? Punisher, el actor. ¿Algo Berntral? No me acuerdo el nombre del actor. John Berntral. John Berntral, sí. Ajá. Canceló Michael Rosenbaum, que es este el ex-Luthor de Smallville. Ah, el Dr. Smallville, sí. O sea, había un chingo de cancelación. No, y cosas que me acuerdo, había un cosplayer que me gusta mucho, es un güey alemán, se llama Maul Cosplay. Buenísimo. El vato es este... Bueno, su cosplay más famoso, más sonado, es el de Gerald, de The Witcher. Y este... Es lo que querían para la serie. Sí, güey, ¿qué güey es este vato? Y este... Joel de Last of Us, también tiene uno muy bueno de Joel. Es que el güey este, no me acuerdo el nombre de Gerald, creo que es alemán o austriaco, no me acuerdo del chavo. Pero es Stuntman, es doble de acción del cine. Ah, ok. Entonces, por eso el vato tiene el físico acá cabrón y se sabe maquillar y todo, sus cosas también. Iba a venir también, le iban a traer aquí a Monterrey. Pero a la mera hora, el güey canceló, porque no respetaron su contrato. Él, en parte de su contrato, siempre especifica que, güey, yo no cobro por tomar fotos ni firmar autógrafos. Y quieren cobrar a güey. Y quieren cobrar, porque obviamente a la raza de aquí, a las organizaciones, pues les cuesta traer un cabrón desde Alemania, güey, y tienen que recuperar la gana de algún lado. Pero él, en su contrato, decía eso, y al final no quisieron respetarlos aquí en Monterrey. Dijo, nada, pues sabes qué chingas, su madre no voy. Yo, no mames, yo quería conocer a este vato, güey. Pero creo que sí, si han venido invitados chidos, creo que vino Stan Lee alguna vez hace muchos años. No me acuerdo si vino aquí. Supe que vino a la Conque, en Querétaro. Ajá. No, sí vino aquí, güey, sí me acuerdo, porque están cobrando un chingo carísimo, pues ya, güey. Ya, es más, ahorita entras, tratas de entrar a la tienda de Stan Lee de internet, ya no existe. Sí. ¿No, neta? Ya no. Uh, qué triste, güey. Y ahí antes, cuando vivía, pues sí podías encontrar cómics firmados o figuras firmadas. Ah, seguramente hay por ahí en eBay o algo, pero van a estar carísimos, güey. Ya, carísimos. No, pero me acuerdo que no fuimos, es que iba a ir con la gente de IXN, pero acababan de ir Tasset y Chalo a la, creo que era la Alamo City Comic Con allá en Estados Unidos, y ahí se lo toparon y lo entrevistaron hace, uh, muchos años. Ah, sí me acuerdo de haber visto el video. Hace rato. ¿Qué tal se lo entrevistó a Stan Lee? Este, pero ya hace ratillo. Sí. Ya hace ratillo, cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo. A mí se solió mucho cuando murió, güey. Yo sí lloré, güey, y dije, me puse a ver todas las del MCU, así, por orden, así que voy a ver todas antes de que saliera Endgame. No lo logré. Porque te ganó el llanto. Me ganó el llanto, me ganó la hueva y aparte no todas estaban en Netflix, güey, así, fue como que, ah, me voy a buscar a las piratas. Y nada, va a qué. Aquí no apoyamos la piratería, güey. No, no, por eso. Pregúntenle a Google. Pero no vemos en Ciudad de México. Sí, muy chido el evento en Ciudad de México. Sí. Estoy muy emocionado. Yo nada más he ido una vez. Fui una vez y esa vez no llevaron actores tan buenos. Es cuando fue Dross, pero me acuerdo que llevaron al actor, al que se puso el traje de Darth Vader en Rogue One. Pues ese, o sea... ¿Quién, güey? Nunca, o sea, era la voz del mismo de siempre, de James Earl Jones, pero el traje era otro vato. Ya. Vato gigantote. El que sale en Guardians of the Galaxy y el que se pone los audífonos. Ah, el vato azul. El vato azul. Sí, ese era ese. Y, pues, los cosplayers, este, sí me acuerdo, me acuerdo que fue, es... ¡Ah! Sí, fue Shigahime, fue Dalin, fue Azulet. O Azulet. Sí, me acuerdo que iba de Chichi, o de Milk. De Milk, de Milk Niña. Y de Júbilo. Ya. Estaban muy chidos los cosplayers. Ah, pues hace rato ya, ¿no? Sí, ya, pues es cuando apenas se iba a estrenar Iron Fist en Netflix. Ah, te mamaste. Fue en el 2016. Ya. ¿Cómo te tocó ir? Aproveché que fue Kevin Eastman y me firmó un cómic de las tortugas niñas. Ah, con madre, güey. Ahí tengo la fotillo. Qué chido. No, acá igual también va a ir muchos, tipo, voy a estar ahí con Fanny, obviamente va a ir Sheera también, van a estar Pucci, Dalin, Chica, Lorraine, muchas, muchas buenas amigas por ahí van a estar en la zona cosplay. Internacionales va a estar esta chica, Holly Wolf, no sé si la conoces. No. Holly Wolf es una ex-playmate, bueno, creo que todavía es playmate y... Cosplayer, muy buena. Muy guapa, muchacha. Ya, ya supimos para qué va a trabajar, güey. Voy a trabajar. Ajá. A mí me llevan a trabajar, yo no tengo permiso de salirme de la zona cosplay de mi stand, de mi mesa. Trabajar. Ahorita vengo, voy al baño. Voy al baño. Oye, Gus, pero el baño está aquí al lado. No, pero voy al de allá. Voy al de allá, es que estoy cruzando toda la mesa. No, a ver si nos vemos por allá, va a estar chido. Espero que sí. Ya saben, amigos del chat, que vayan a ir a la mole, ahí pueden ver a Fanny y ya, guff, para que vayan y los visiten. Este, guff, ahorita, digo, hay que aprovechar que eres el experto en anime. Yo soy un, yo soy un, un, no, no poser. No poser, pero... Pero veo lo que está de moda, o sea, sí soy poser. Eres un normie que le guste el anime. Ándale. Bueno, por ejemplo, yo ahorita nada más, de anime nada más estoy viendo Boku no Hero. ¿Vas el día? Es mi misa, sí. O sea, me levanto el sábado y antes de desayunar lo pongo. Ya. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? No. Es que este arco, güey... Es que, güey, me emocionaron bastante con el... Ah, con el One for All al 100%. Al 100%. Y luego ya lo que sigue es como que... Ay, güey. Es que sí, sí, o sea, en comparación con... Con la pelea de Chizaki y el Emilio, que estuvo... No mames, increíble, güey. Yo lloré. Y bueno, Booth también llora con eso. Yo lloré tan fuerte, güey. Y ya lo había leído, güey. O sea, yo también sigo el manga semana a semana. Es de Wiggly Shonen Jump. Sale Boku no Hero. Este... No, increíble. O sea, yo ya sabía que... Cuando lo leí, güey, me quebré. No mames, fue así. ¿Qué, güey? Este vato es... ¿Por qué este güey no se quedó con One for All, güey? Pinche Deku, güey. Es una papa, güey. Es una papa. No, no hace nada, güey. Es un inútil, güey. Es un pinche Totaku, güey. Pero bueno, ¿se va a poner mejor? O bueno, ¿se va a poner bueno? Porque ahorita está bien de hueva con lo del festival. No, está de huevísima todo ese arco del festival, güey. Le falta rato. Neta. Es una transición... ¿Va a haber otro villano o se va a quedar ese güey de los días? No, se va a quedar este... El Gentleman. Para este arco, para el festival. Se acaba el festival y luego ya empieza otra cosa diferente. No quiero spoilear, pero en mi opinión, no está tan bueno. Es que puso la vara muy alta, neta, el Emilio Unchizaki. Aunque fue muy corto. Aunque fue muy, muy corto, güey. O sea, pasó muy rápido. Este, pasa otro arco de los estudiantes en el UA y luego después regresa a la Liga de los Villanos y sale otro grupo de enemigos nuevo también. Medio interesante, está chido. Está padre. Pero en mi opinión, nada... O sea, hasta ahorita nada ha superado lo de Chizaki y el Emilio Unchizaki. Está muy cabrón. Porque Chizaki también era un villano así chingón, güey. Tenía un poder bien chido. O sea, era malo culero, pero esos malos culeros que pues con un buen objetivo, ¿no? Y con, o sea, como que... sí, era como que un buen sucesor de... del... De All for One. All for One, ajá. O sea, sí te intimidabas. O sea, el típico mafioso acá y acusa que trata a sus... a sus... ¿Cómo se llaman? henchmen? A sus ayudantes como mierda, güey, los mata cuando quiera, con basura, ¿no? Los mata y los... y los vuelve a armar. Los vuelve a matar, güey, incluso la parte... No, la pelea de Fat Gum, Kirishima contra Rappa y el otro, güey. No, mames, güey. Es que toda... De hecho, amigos, si no han visto ese arco, se los recomiendo un chico. Cada capítulo es como... es una pelea de un equipo diferente. Ajá. Y con cada final de capítulos y te pone así como que la pelea de Chinita. Pero así... Pero... Y se va superando, ¿no? O sea, está la de Fat Gum y Kirishima contra Rappa y el otro, güey, el de las barreras, no recuerdo cómo se llama. Y te deja así que no, güey. O sea, lágrimas de macho, güey. Sí. Lo sientes y... Y tienes la de Lemillion. Y luego la de Lemillion con Shizaki, güey. Y luego la de Deku también. Está bien. Está perra, güey. Está perra, güey, sí. La de Deku está perra. Sí. Pero pues con su pinche ayuda. No, no, es bueno. Ahorita es uno de los shonen más sonados. Ha bajado un poquito en cuanto a ventas de Shonen Jump porque lo superó... No sé si has visto Demon Slayer. No. Velo. Lo conozco, pero no lo he visto. Velo. La neta, sí vale mucho la pena. Es ahorita... Ha sonado mucho últimamente también porque superó incluso a ventas en Japón. O sea, ¿estás hablando del manga? A One Piece, güey. One Piece ha sido la... ¿Cómo se dice? La joya, güey. La gallina de los huevos de oro de Shonen Jump durante... Muchos años. Muchos años. Incluso One Piece. Que me encanta One Piece porque si no sabían, tengo... ¿Esto lo pruebas? Ahí tiene un barquito. ¿Un barquito One Piece? No lo conozco. Bueno, no sé cómo se llama. El Goin' Mary. Ok. Te diría ve One Piece, güey, pero no mames, más 900. No, güey. O sea, me quedé en Arlong, güey, cuando lo pasaban en Cartoon Network y ya. Y en español, ¿no? Lo pasaban en Cartoon Network. Sí. Y ahorita me dicen que tiene más de 800 capítulos. Ya es como que jamás lo voy a ver. No, velo, güey, pero busquen en línea, obviamente. Hay un chingo de fillers, obviamente. Ve y sáltalos. Neta, sí vale la pena. Lo último que vi fue como... Creo que fue un especial que habían anunciado. ¿El de Roman's Dawn? ¿O cuál? Que era cuando... Este... Ah, ¿cómo se llama este güey? ¿Quién? ¿El de las patadas? Sanji. Cuando Sanji se va. Ah, ya. No, pero es un especial, sí es parte de la historia. Bueno, sí, pero que era como dos capítulos y iban a pasar, no sé qué chingados. Lo anunciaron como algo especial, güey. Ah, ya. Que es cuando Luffy se queda sin comer y lo está esperando. Sí. Y ya fue lo único que vi, güey, no entendí ni madres. Pero dije, ah, mira, está bonito. No, está muy chido, la neta One Piece. O sea, tío, está sonando mucho Demon Slayer porque superó en ventas a One Piece. Este... Pero mucha gente está como que, no mames, lo va a destronar. Realmente no. O sea, superó en ventas porque sí es un manga nuevo, muy atractivo, está sonando mucho. Se superó a ventas como que en usuarios nuevos, digamos, ¿no? En usuarios nuevos de compradores nuevos más jóvenes o de Shonen Jump. No tanto los que son, los que siguen suscritos a la revista que les llegan normalmente, ¿no? Como One Piece, ¿no? Por ejemplo. Ok. Este, pero sí por un tiemposito. Ahorita, creo que ahorita todavía está como que el top one de ventas de Shonen Jump y en segundo lugar es One Piece, ¿no? Pero One Piece, güey, lleva más de 20 años realmente, ¿no? Entonces... Pues sí, ya tiene un chingo. Pero... Ve, Demos, Leia, la neta, vale mucho la pena. Este, este estudio... ¿Se me oye el nombre del estudio? ¿Estudio Wit, creo? No, mentira. Déjate, lo busco. Qué diferente se ve Cindy con el cabello recogido y rapada de los laterales. Gracias. Están hablando de Elfen Lied. Elfen Lied. Elfen Lied. Elfen Lied. Elfen Lied, Anothers, pues esas ya son más, este... Zaynans. Creo que de Elfen Lied. ¿Leid? ¿Elfen Lied? Elfen Lied. Nada más, has visto la escena esa donde empiezan a matar un chingo de batería. Donde sale de la cápsula y... Sí, es lo único que he visto. Es muy buena también, güey, es muy buena. Hace mucho la vi, me acuerdo, mi amigo Edwin, no sé si nos está escuchando, saludos, me la recomendó. Yo estaba como que, nada, güey, qué hueva, no la quiero ver, es una pinche morrilla de que... Y cuando empecé a ver, fue que, ¡Uy, güey! Una morrilla desnuda matando gente. Matando gente. Ufotable, perdóname, Ufotable, ¿cómo se llama? Ufotable es el estudio que está animando Demonslayer. Ajá. También es conocido por haber animado Fate Zero. También Fate Zero es una serie muy buena también. Fate State Night. ¿Y qué más? Pues eso, son como que sus obras principales. Está muy bonita. Yo al principio, la neta, estaba como que me daba medio hueva verla, porque Chalo me decía, es como que, nada, güey, pues es el típico shonen así del batillo que le pasa algo muy culero y quiere reivindicarse o pelear contra el mal o vengarse del mal o que le hizo daño a él y a su familia. ¿Es el que se transforma en un demonio? Sí, es que, o sea, Demonslayer, haz de cuenta que está situada la serie como que en Japón feudal, o sea, hay samuráis, ¿no? Ah, ok, entonces estaba confundido con otra. Y, no, pero sí, o sea, hay, obviamente, demonios, güey, y este grupo como que de fuerzas de seguridad, se llama los Demonslayer, que son como que, medio undercover, ¿no? Casi nadie nos conoce, de gente con habilidades pues extraordinarias, son samuráis espadachines con habilidades extraordinarias, se basan sus habilidades en la respiración, ¿no? O sea, hay como que técnicas de agua, de fuego, de trueno, de roca, ¿no? Se respiras y hace un ataque y sale agua así, animada, así muy chingón, Y un tornado, un trollino, un ventarrón así, cabrón, Pues se dedican a matar demonios. Hay un demonio principal que se llama este, Kibutsuchi, ay, ¿cómo es un buen nombre? No sé, pero no me acuerdo, es Kibutsuchi algo, perdóname si no me acuerdo los nombres en japonés, pero el güey está así como que caracterizado y disfrazado como Michael Jackson, güey, como Michael Jackson en la de, con el trajecito blanco, ¿no? El sombrero, ¿no? O sea, mucha gente lo vio, como que güey, neta, ese vato es el demonio acá. Michael Jackson, el del arcade. Ese vato es el, 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 el moonwalker. Ese vato es como que el demonio principal, el mero, mero, el chingón, y es de güey, es pinche, es el ayuwoki, güey, no mames, Pero está muy chida, ¿no? O sea, se trata de que, eh, un día, eso es Tanjiro, el personaje principal, el pelo rojo, eh, es un niño que vive en la montaña, güey, con su familia, con su mamá, y sus, como que tres, cuatro, cinco hermanos, no sé cuántos son, son un chingo. Ok. Y un día baja al pueblito a comprar carbón, o comprar leña, o algo así, no, venden carbón, y baja a comprar leña al pueblito, y cuando regresa, encuentra su familia toda así muerta, y desangrada, y destasada, ¿no? Oh, y un momento, eso me suena familiar. Y luego, una, 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 no, 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 y sobrevive su hermanita, Nezuko, que es la, no sé si has visto la niña, que trae como que un, un este, como un bozal así, verdecito, ya sé cuál es la serie, güey, ya. Esa, no, entonces se convierte en demonio, porque cuando un demonio te ataca, bebes sangre de un demonio, te convierte en demonio, ¿no? Ok. Porque los demonios son malos, porque los demonios comen gente, bla, bla, ¿no? Entonces, él, es mi hermana, necesito rescatarla, quiero, o sea, no puedo matar, llega un, un Demon Slayer, que se convierte como, que es como que el, se vuelve el senpai de este, de Tanjiro, o sea, el superior de Tanjiro, y va a matar a su hermana, pero Tanjiro lo defiende, a pesar de no tener ningún conocimiento de cómo pelear con una espada o algo, o sea, se defiende y se pone el tú por tú con este güey, y lo sorprende, y dice, güey, es como porque quieres defender a ese demonio, lo tengo que matar, yo soy un, yo soy un Demon Slayer, yo soy el Demon Slayer Corpse, tengo que matar a ese demonio, ¿no? Pero es mi hermana, y no sé qué le voy a defender, y güey, se impresiona por la valentía de Tanjiro, y dice, bueno, también, ve y visita a este güey, que es mi maestro, ¿no? Y te va a ayudar, y lo entrena, y no sé qué, y su objetivo es cazar a este güey, al demonio principal, para poder convertir a su hermanita otra vez en humana. Ok. Y dice, puede existir una posibilidad, nadie sabe, nadie ha visto nunca, porque todos los demonios, alguna vez fueron humanos. Ok. Algunas fueron humanos, y pues, es la típica búsqueda del héroe, de un objetivo, que es las esferas del dragón, que busca el One Piece, que quiero ser el hokage, güey, que no sé, o sea, aquí en este caso, pues quiero ser el demonio más fuerte, y convertir a mi hermano en humano otra vez, ¿no? Ok. Esa es la típica fórmula de shonen, entonces, como que no me convencía mucho, dije, eh, pues otro shonen igual, güey, qué hueva, la neta, no me llamó la atención, pero empecé a ver, y la, neta, por la simple animación y la música, me gustó un chingo, y ya me puse a leer el manga, y la neta es que sí, está muy, muy bueno. Y esta serie, Demon Slayer, ¿dice que se llama? Demon Slayer, Kimetsu no ya iba a Demon Slayer. ¿Dónde la puedes ver legalmente? La puedes ver legalmente en Crunchyroll. Ok. Está en Crunchyroll. Ok. Este, si no, pregúntenle a Google. no a la piratería. No a la piratería, si no, pregúntenle a Google. Yo me estoy muriendo. Todos, lentamente, unos más rápidos que otros. Pero bueno. ¿Viste la nueva, eh, la nueva versión de los supercampeones? No. No. No la he visto. ¿Salió como en el 2018? Sí. Sí escuché hablar de ella, pero la neta no la vi. Bueno, es una serie que salió en Cartoon Network, este, ya aquí a Latinoamérica, doblada al español, obviamente. Ajá. Son otras voces, y los nombres, pues ahora sí lo respetaron en japonés. Ya. O sea, si es Tsubasa, si es Kojiro, si es Wakayashi. No es Oliver Atom y Tom. Tom Misaki. Tom Misaki. Andy Johnson. Andy Johnson. Armand. Andy Johnson es el que está en forma del corazón, ¿verdad? Sí. Ya. El Armand, este, Steve Huga. Steve Huga. Richard Textex, güey. Richard Textex, El portero acá, greñudo, ¿no? Sí. Benji Price, güey. Claro, sí me acuerdo de haberla visto alguna vez. Bueno, ya sabes que ahora va a salir un juego para Play 4. Sí. Sí, se ve muy chido. Play 4, Switch y creo que Steam. Ya. Ah, ya habíamos tenido algún, eh, habíamos visto demo y un teaser donde vemos que es un arcade como tal, no es un simulador tipo FIFA o PES, es meramente ir a meter goles y tumbar a los jugadores. Y hacer poderes acá, patadas chingadas. Es el que he visto como un meme o un gifway de un vato que se para el balón y lo patea con el pie atrás y se va así. Es que ese no es, güey. ¿No es ese? Si es de supercampeones, pero ese se me hace que es de un juego móvil. Ah, ya. O sea, no es de este juego. No. Lo vi y dije, no mames. Está bien ridículo, Güey, pues es que. Solo se da puche. Sí. Y la razón es que así como que, güey, bárranse, quiten el pinche balón. No, sí. Esa animación me acuerdo que es Tom contra Pierre, el francés. Pero, bueno, es un juego arcade, donde el objetivo es nada más meter goles, puedes tirar a los demás jugadores y no hay falta. Lo único que hay son fueras. Sí se sale el balón de la cancha. Pero ahora hubo un nuevo trailer que ya nos muestra que el juego no va a ser meramente, o sea, no va a ser solo arcade, sino que sí va a tener como un modo campaña. Ya. Que nos va a llevar a través de todos los juegos del Nankatsu, que es el Newpie. El Newpie. Desconozco si vayan a tomar en cuenta la parte de la primaria, porque en el trailer y en el demo que hubo nunca vemos a Benji. Y Benji cuando están en la secundaria, sí, Benji en la primaria sí está. Ajá. Cuando pasan a secundaria y a los torneos de secundaria es cuando ya están Alemania, el vato. Sí. Pero bueno, en este nuevo teaser trailer ya nos muestran esta parte de la historia, que incluso vemos el segundo uniforme del Newpie, que es como un color vino. Y vemos a otros jugadores importantes de la serie, güey. Vemos a... Es que son los nombres en japonés, no me acuerdo cómo eran en español, o los nombres que les pusieron aquí, pero es Shunita, que es el del tiro del halcón. Vemos al del tiro de cuchilla, vemos a los... Los hermanos Corioto. Haciendo el tiro gemelo y el huracán en el cielo. Ah, güey, gran técnica. También vemos a Hiroshi Hito y a Mitsuro Sano, que son... Es el vato mamadote. Creo que en español se llamaba Víctor o algo así. El que está todo... El defensa que está todo grandote, güey. Sí. Sí, creo que es Víctor. Y el vatillo, el que el cabello le tapaba los ojos. Como los dientillos como que de... Ay, ¿cómo se llama? Son los mismos güeyes que tiran un... Creo que es Steve que tira un balonazo y uno lo defiende con la panza y luego se pone otro atrás y otro atrás y como que ahora se arrastra a tres cabrones. Así está la portería. Sí, güey. Está, no mames, güey. Está bien exagerado. Obviamente sale el tiro del tigre otra vez, pero ahora ya vemos el tiro con chanfle de Oliver. Ya. O sea, ya. Sí es la parte del juego de secundaria. Vemos animación donde Andy se está quejando del corazón. Vemos a Roberto Cediño. Roberto Cediño, ¿no? Acordado. Tremendo borrachote dándoles consejos a unos niños. Sí, unos niños de primaria. Digo, sí, yo voy a ser su coach. Digo, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué la escuela permite esto, güey? ¿Por qué los niños se le acercan, güey? ¿Por qué se le acercan, güey? Sí, güey, es un vago así. Lo ves ahí pateando. Ah, no. Es una máquina de cervezas, güey, en la calle. Es como, este vato puede ser un buen entrenador. Bueno, Japón, güey, no sé. Güey, terminan de entrenar y ven a un vato pateando el balón así todo pinche borracho. Es como que, oh. Ve su técnica, que es cuando patea el balón y topa en el travesaño y mete el gol del chilena. Mete el gol del chilena, sí. Y todo, vamos con el señor. No mames. ¿Cómo permite la escuela eso? ¿Cómo permitía, güey? Él era el franco canadiense, ¿no? La escuela del Steve. Sí. Este güey también era un borrachísimo y los golpeaba, güey. El chaparrito con la nariz roja. Sí, la nariz roja. Creo que traía una espada de kendo, ¿no? También algo así, güey. No me acuerdo, güey. Pero sí me acuerdo que a Steve le daba un balón más pesado. Sí. O sea, mamá, eso también era un viejo. Porque pateaba un balón y lo reventaba. Así que también era un súper borracho y aparte violento, güey. Los golpeaba y les gritaba. Y Steve también de que le hace caso irse a entrenar a una isla. Una isla, güey. En la montaña pateando un balón hasta que le pegó un halcón, un águila, güey. Ahora este va a ser mi tiro del águila. Me acuerdo. ¿Qué pedo, güey? Es una mamá, güey. Pues, un shonen así también muy, muy, muy exagerado, güey. Pero... La noticia que hubo recién del manga donde Andy ya se había muerto, ahora sí, güey. En la... ¿Cómo se llama? En el cuadro. En el dibujo. Se veían unos ángeles, güey. Y luego resulta que en el siguiente número ya estaba vivo otra vez. Ah, chinga. ¿Qué pedo con este vato, güey? Ok. No sé, güey. Yo me quedé... Yo no sabía que el manga todavía existía, güey. No, ni yo, güey. Yo me quedé en la serie... Ya ves que todos se van. De que Steve se va a... Benji se va a Alemania. Steve creo que se va a Italia. Oliver se va a Brasil, ¿no? O sea, ya están grandes, güey. Ya están en el... Supongo que universidad, no me acuerdo, güey. Y este... No. Oliver va a España, creo. Que es como que... Oliver primero juega en los blancos de Brasil. Ajá. Y luego se va a España. Se va aquí al Barça, ¿no? Algo así. Sí, que es el... ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba? Porque tenía los mismos colores. Sí, güey. No me acuerdo. Pero me acuerdo de un vato que... Su técnica era como que la técnica de la serpiente. Una mamá. Así como que lo abrazaba así para defender. Eso falta, güey. Sí, güey. Y luego llegaban unos vatos por abajo y levantaban el pie para mandarlo volar. No me acuerdo. Yo me acuerdo el final que regresan a Japón y conquistar la selección nacional de Japón. Sí, el final es ese. Y es la Copa del Mundo, ¿no? Contra Brasil, güey. Sí. Sí, güey. Jamás en la vida va a pasar Japón contra Brasil en una final de... Salía el baloncillo Adidas con el diseño del Mundial. Sí, con el diseño del Mundial. Y salía el árbitro, güey. El pelón que era famoso en ese momento. Ah, no me acuerdo, güey. Es que no soy tan fan del fútbol, la neta. No me gusta. Y era que iban a jugar contra Santana... ¡Rivaul! Se llamaba Rivaul, güey. Contra Brasil. ¡Una mamada! ¿Eso cuánto fue, güey? El Cataluña, güey. El Cataluña, güey. Ándale, ese era el equipo, güey. Sí, cierto. Sí, cierto. No mames. Luego Oliver jugando con Pepe en Brasil. Con Pepe. Que el Pepe era envidioso, güey. Era celoso. Que decía de que... Ah, qué presumido con sus tacos nuevos. Y eran los tenis que le acababa de regalar Pati, güey. No se los estaba presumiendo. No se los estaba presumiendo. Así que me lo regaló a mi novia, a mi morrita. Pepe, idiota. Celoso porque él era... Pobre. De las favelas. Y sí. Pinche Oliver también, que sabe cómo va a tirar porque... Porque su tenis estaba gastado de un lado del pie. Del pie. No mames. Pinche Oliver tonto también. No, no. Hay muchos showings deportivos muy buenos también, güey. Yo les podría recomendar... Uno que se llama... Que a mí me gusta mucho que se llama Diamond No Ace. Que es de béisbol. Softball. Está muy chido también. No conozco ninguno, güey. Conozco Prince of Tennis. Prince of Tennis es bueno. Pero porque salía en Locomotion. No me acuerdo cómo se llama el canal. Locomotion, sí. Y ya. Es todo lo que vi de... Ah, bueno. Y Slam Dunk. Ah, Slam Dunk. Obviamente, güey. Que no lo terminaron. Increíble, güey. Increíble serie de Slam Dunk. El manga sí siguió, güey. Diamond No Ace de béisbol. Es uno muy bueno. Eye Shield 21. Es de Eye Shield. O sea, de Eye de ojo. Escudo de ojo 21. El Eye Shield de estos servicios jugadores americanos que se pone como que un visor. En el casco, ¿no? Es de fútbol americano, güey. También está muy chida. Es un poquito más exagerada también que... O sea, evidente. Esa y la dame una... Pues el típico shonen, ¿no? Que es como que sí, el tiro al tigre. Y la... No sé. Soy un niño de secundaria que avienta la picha a la bola a 200 kilómetros por hora. De que, güey, imposible, ¿no? Pero pues... Es un shonen, güey. O sea, los shonen se exageran las cosas. Lo hacen más épico. Más saca... Ah, heranioso. Para que los morritos se emocionen, güey, ¿no? O la gente. Los morritos adultos como yo también que se emocionen y gritan, ¿no? Porque estamos de acuerdo que es para audiencias de 15, 16 años. Sí, sí, para adolescentes y para adolescentes. Y nosotros ya doblamos esa edad y seguimos emocionándonos con eso. Sí, seguimos llorando. Que, de hecho... Pues ya... Yo soy un seguidor de Dragon Ball. Dragon Ball Super terminó ya hace casi dos años. O sea, ya es un chingo. Que fue el evento masivo. Ah, güey. Que estaban con que iban a transmitir en vivo en plazas y eso, ¿no? Sí fue eso. Sí, sí fue eso. La pelea contra el Jiren. Contra el Jiren. Y luego, pues ya, ahorita hay una animación que pasan bien irregular, güey. No es como que cada mes vamos a estar pasando lo que se llama Super Dragon Ball Heroes. Que es basada en el juego del mismo nombre. Que es un juego de cartas en Japón, en las arcades de Japón. Que la historia sí está bien pinche fumada. O sea, la primera temporada juntaban a Trunks del futuro con el Goku y Vegeta que conocemos. Pero aparte había otros Goku y Vegeta que eran como patrulleros del tiempo. Y ellos son los que se podían transformar en Super Saiyajin 4. Ah, ya. Estos en Super Saiyajin Blue. Salía Cooler, güey. Y se hacía Golden Cooler nada más por sus huevos. Ok. Y ya terminó esa temporada también. Terminó, de hecho, con la aparición de Gogeta otra vez. Pero haciendo equipo con Jiren y con Hit y Androide 17, Picoro y tal vez el futuro. Está bien fumada. Este fin de semana salió un capítulo especial que creo, si entendí bien, te explicaban el origen de Fu. Que es el enemigo del Xenoverse 2. Ah, ya, ya. Que tiene que ver mucho con la patrulla del tiempo, que es donde está Trunks. Y una supremo callosama del tiempo. O sea, que... No sé, güey. Yo honestamente... Dragon Ball Super no me gustó. ¿Nada? No lo vi, güey. O sea, vi... Desde el capítulo 5 ya no quise verlo. No, la verdad. No, casi no vi. O sea, vi como capítulos especiales de que el torneo... No el torneo del tiempo. No el torneo de los universos. Uno que hay antes. Que es donde se saca el Kaioken aumentado no sé cuántas veces otra vez, güey. Ah, contra el universo 6. Ajá, sí, que vuelven a sacar... Que no mames, el Kaioken no lo había usado en no sé cuántos años, ¿no? Eso estuvo chido, güey. Que supone que no los puedes juntar con el Super Saiyan porque... Porque, güey, está... Sí, o sea, te explotas, güey. Porque está en tu pinche poder, o no sé, güey. Vi la película... No vi la película de Freezer, güey. Vi la de la batalla de los dioses en el cine cuando salió hace... Ajá. No me gustó. Es que, güey... No sé... Es que yo creo que mucho tuvo que ver el doblaje, güey, de esa película. Sí. Tenían muchos años sin hacer el doblaje los actores. Eran los mismos, pero sí se notaba que no se acordaban cómo hacerlo. No se acordaban cómo hacerlo, ¿no? No, pero en sí también la historia, por ejemplo, o sea, digo, no vi nada de Dragon Ball Super hasta ese pedacito del universo 6. Y luego ya el torneo del poder al final. Que más o menos lo entendí, pero... O sea, el universo de los furries, el universo de los robots, el universo... ¿Qué son? ¿Has de cuenta que estás viendo pinche Sonic, Tails y Knuckles? Sí me acuerdo de los memes de eso, güey. Son los robots, el universo feminista también, que eran puras mujeres. Y el 6 y el 7 no son como que los que están más o menos paralelos, ¿no? Sí, porque es el que tiene el otro freezer, el freezer azul, güey. Y los Saiyajins. Los Saiyajins, a las morritas Saiyajins, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero, por ejemplo, Jiren, güey, que supuestamente era el vato más pitudo, güey, poderoso de todos. Era, o sea... No te explica... O sea, ves a los Saiyajins y... Pues, el Saiyajin es una raza guerrera que lleva no sé cuántos años, siglos, entran las chingadas. Y Jiren es un vato que... Ah, este... Está ahí porque un mal... O sea, un enemigo así random, que nunca te lo mencionas. Es una cara así morada rara, güey. Así de aire o no sé qué chingadas era. Mató a toda su villa. Entonces, se enojó. Y dice, yo voy a ser el más fuerte del universo para vengarme de ese mal. Y se es el más fuerte del universo. Así, de la nada, güey. Y ya, güey. Es un vato súper mamadísimo, güey. Fue un origen súper pedorro. Que esto es como que... Güey, no mames. Viene épico, güey. No, güey. Dame más... Dame más... Sustancia, más algo así. Estuvo muy rushiado, güey. Sí, estuvo así como que... Bueno, ok, güey. Y luego los... Los... ¿Cómo se llaman, güey? Los pinches... Los dioses de la destrucción, güey. Y los... ¿Cómo se llaman? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles, ¿no? Y el... Seno Samad. También es como que, güey, pues... Es que... Tenía para mucho, güey. El pedo es que, por ejemplo, salió la película, la primera, la de los dioses. Salió la de Freezer. Y luego anunciaron la serie y volvieron a retomar las dos películas. Sí, sí supe eso, güey. Que al principio fue como que... Ah, el compañero es de Bulma, la chingada, ¿no? Y luego ya... Y luego lo de Freezer otra vez, pero bien mal animado. Es que eso también... Sí, sí, sí supe que pecó mucho. O Toei Animation, el estudio que anima Dragon Ball Super. Y también anima, por ejemplo, One Piece. Peca mucho de eso, güey. De que de repente... Ahora entiendo los feos dibujos de One Piece. Sí, no, pero... Es porque Oda, o sea, Ichiro Oda, el autor de One Piece, sí tiene unos trazos bien peculiares, ¿no? Yo al principio, güey, cuando... Peculiares igual a feos. No, sí, muy feos al principio. No, ahorita ha mejorado bastante, créeme, güey. Yo llevo leyendo One Piece desde hace casi 15 años, güey. ¡Joló! O sea, por eso no me pesa tanto, porque neta yo lo empecé a seguir desde como el capítulo 300 o algo así, güey. 200 y cacho. Entonces ya voy a la par con manga y con anime, güey. Al principio lo que una amiga me decía, una amiga mucho que iba al box conmigo en aquel entonces en la universidad. Sara, nos hiciste por ahí. Saludos. Güey, si tienes que ver One Piece, es que One Piece está increíble, está increíble. Y yo, güey, qué hueva, güey. Son 200 capítulos, qué hueva, es un chingo. Los dibujos también pedorros. Porque la neta, los dibujos de los noventas, pues los noventas, güey, estaban pedorrísimos, ¿no? Ha ido mejorando su técnica un chingo. Pero lo empecé a leer, güey, y fue de que, madres, güey, ¿de qué me había perdido? Neta, está increíble. O sea, me ha hecho llorar un chingo de veces, güey. Me gustó lo suficiente como para ponérmelo en la piel, güey, para siempre, güey. O sea, fue algo que significó mucho para mí, ¿no? Y dije, güey, no, neta está, One Piece es otro pedo. Pero sí, sí, entiendo los dibujos. Pero Toei Animation peca mucho de eso, de que no le echa ganas a sus animaciones. Porque sabe como que, ay, pues Dragon Ball como quiere se va a vender, güey. One Piece como quiere se va a vender, ¿no? Entonces, le vas a ir viendo, güey. Porque tiene una fan base como nosotros, güey. Hace muchos años, gente ya peluda con adquisición económica. Y, pues, la neta, también se enfocan más en nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, pues, no se fijan tanto en ese pedo, güey. En la animación de un chingo. Pero sí se pasaban de lanza, güey. Sí me tocó ver los capítulos de que pinche Goku ha animado con las patas, güey, con los ojos por sin ningún lado, como paleta payaso, güey. Así de, ¿qué haces tú? No mames, güey. Toei Animation es un estudio que tiene 70 años, no sé cuánto tiene. Un chingo, güey. Y tiene todo el dinero del mundo con One Piece y con Dragon Ball. Y, güey, tienes para hacerlo, ¿no? Pero el pedo de Dragon Ball. Y aunque te tomara más... O sea, que no lo hiciera semanalmente. Es que es el pedo. El pedo de que lo hacían semanalmente. Y por las mismas exigencias, pues, traían a los japonesitos sin chinga animando, güey. Y, pues, no salía con la calidad que debería de salir, güey. Pues, que metan a más japoneses. Eso es lo que hacía, por ejemplo, el estudio Madhouse, que son los que animaron la primera temporada de One Punch Man. Que son los que animaron toda la serie de Hunter x Hunter de 2011. Y el Diamond Noise también es de Madhouse. Es un estudio que decía, güey, neta, neta, no mames, Madhouse es mi estudio favorito. Todas las series que animan están poca madre. Animación chingona, güey. Todo, todo, todo está chingón. Pero hace poco, también hace un par de años, salió que cometieron una demanda de Acelerar a Luz. Muchas cosas feas de Madhouse. De que explotaban a sus animadores. Pero así, cabrón. De que los tenían trabajando que 36 horas seguidas para cumplir con los deadlines de las animaciones. Y los explotaban. Pero así, cabrón. No les pagaban. Los tenían en condiciones acá inhumanas, güey. Así que parecía pinche... Como... ¿Cómo se llaman las sweatshops, güey? Esas de... Sweatshops. No me acuerdo lo que se llaman en español, güey. ¿Las de China o qué? Sí, güey. Las de China. Que tenían pinches niños trabajando 34 horas seguidas, ¿no? Así, ¿no? Y yo como que, güey, pues con razón animaban con madre. Porque tenían un chingo de gente, güey, así. A pinche látigo, güey, animando. Por eso podían, güey. Todo ahí, pues, les daba huevas. A pesar que tengan la lana y el tiempo del mundo. Pues, no, vamos a sacarlo así, chinga. Y pues, va, como salga. Chinga su madre. Y por eso le hacía la cola Dragon Ball Super y One Piece. Sí, ya nada más algunos capítulos así como que... Sí, sí se la rifaban. Tiene que salir. O las películas. Y, güey, pues, tiene que echarle ganas. Pero, bueno, por ejemplo, la última película, la de Broly, estuvo muy buena. No la he visto, güey. Fíjate, no la he visto, pero sí me la ha recomendado mucho. Este, Chalo, principalmente. Tiene como dos... Tiene dos tipos de animación. Y sí se nota el cambio de una a otra. Ya. Este, pero sí está muy chido. Sí la quería ver y sí escuché muchas cosas buenas de la de Broly. Y sí me gustó porque la película de Broly... Las primeras dos me gustaron mucho. Me acuerdo que por ahí las debo de tener, güey, en VHS. Uf. En español. Bola de dragón. Las bolas de dragón. Las bolas de dragón. Y la onda vital. Onda vital. Qué asco. Pero... No, está peor en catalán, güey. Bola de dragón. Oye, ahorita que están de moda, el español reacciona al doblaje latino de Dragon Ball. Y claro que se lleva las palmas el latino. Claro, güey. Es que es muy diferente, güey. O sea, no puedes esperar. Me encanta que siempre sale algo nuevo y le tiran carro de que el doblaje español como que... Por ejemplo, Wolverine, que se llama Loesno. Que se llama Aguja Dinámica. Aguja Dinámica, güey. Hola, yo soy Aguja Dinámica. Este, Galactus, güey. ¿Cómo se llamaba Galactus? Alberto Lambriento. Te lo juro, güey. Búscalo, búscalo. El Lambriento Alberto, un pedo así, güey. Qué asco, güey. De hecho, hasta los personajes de que Vox Bonny, la rana René y todos esos tenían nombres bien feos. Sí, es que... Que era Gustavo, ¿no? No me acuerdo, güey. No me acuerdo. Creo que sí era Rana Gustavo, güey. Pero es que la cosa con los españoles, güey, es que ellos... Nosotros aquí en México, pues estamos pegadísimos. Sobre todo aquí nosotros en Monterrey, Nuevo León, estamos pegados mucho a Estados Unidos. Entonces estamos muy acostumbrados a esa cultura americana, ¿no? Sí. Este, acostumbrados a los subtítulos y todo. Los españoles no, los españoles son un poquito más como que, pues, orgullo así nacionalista de que, no, ¿por qué carajos voy a estar leyendo subtítulos, no? Y todo, todo lo doblan allá, güey. O sea, todo, casi no hay nada, güey, que pase en su idioma original, güey. ¿Por qué? Porque, pues, es la cultura de ellos. O sea, a ellos no les gusta leer nuestros subtítulos, güey. O sea, lo doblan todo, güey. Y lo doblan todo, güey. Y lo hacen por sus huevos. Pues sí, güey. O sea, pues, otro idioma, otro léxico, otros... Son Goanda. Otro... Son Goanda, güey. Son Goku. La rana Pepe. La rana Pepe. El... ¿Cómo le decían a Roshi, güey? No me acuerdo cómo se llamaba Roshi, güey, pero... No, no sé. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo de Son Wanda. Son Wanda y Son Goku. Y dices, bueno, pues, todavía no suena tan mal, güey. Son Wanda y Son Goku, güey. Bueno, Son Wanda era, pues, el abuelo, ¿no? El abuelito Gohan. Sí. Piccolo. Piccolo. Este... A todo gas. A todo gas. No, pero sí. Yo me acuerdo. Algunas películas las vi en español. Gustavo el Amfibio, güey. Gustavo el Amfibio. No, pero tú lo juro, búscalo, güey. Wolverine es el Hambriento Alberto, güey. O Alberto el Hambriento, no me acuerdo. Galactus. Digo, Galactus, perdóname. Este... Sí, a Wolverine jamás le quitarás el título de Aguja Dinámica. Lo es, ¿no? Lo es, ¿no? El Bromas. El Bromas, güey. Me dio mucha risa cuando aquí iba a salir la de Sonic, que había uno que decía El Prisas. ¿El Prisas? Eso sí era puro mame. ¿Sí viste la Sonic? No, es que no vi tu review. Ah, con esto. Yo ni sabía quién era ese vato, güey. El... Luis. Sí. Este cabrón, güey. No sabía quién era, güey, hasta que empezó todo el hate así por la película de Sonic. Y yo, ¿qué? Yo no pude quitar a Luisito Comunica de la cabeza, güey. Sabes, güey. Cuando, cada vez que lo escuchaba. Dicen que, dicen que en inglés el Jim Carrey es un buen trabajo, güey. Quiero verla en inglés, güey. Y acá, en español es este, es Goku, ¿no? Es este... Mario Castañeda. Mario Castañeda, ¿no? Sí, pues él es la voz de Jim Carrey. Siempre. Siempre ha sido Jim Carrey. Es Goku, Bruce Willis, doblando a... Will Smith. Will Smith también, según yo, ¿no? No. ¿No es Will Smith? No, Will Smith no es. Oh, estoy confiando con Bruce Willis. Es Willis, Jim Carrey. Este... Y Goku. Y el sargento... ¿Cómo se llama este de la película? ¿La Roca? ¿Te hablas de la película La Roca? No. ¡No has visto la película La Roca, güey! No, no mames, güey. Es la mejor película ever de Michael... La última película buena que hizo Michael Bay. Bueno, no, fue Bad Boys, uno. Creo que sí es de Michael Bay, ¿no? ¿Bad Boys, uno? No. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Por las tomas, güey. Según yo, sí. Si no es Bad Boys, uno... Si no es Bad Boys, uno es la de La Roca. Y La Roca es del... ¿97? ¿Te la mamaste, güey? Es de Nicolas Cage y Sean Connery, güey. Que se cuenta que... Unos soldados, güey, renegados, secuestran la isla de Alcatraz. La prisión de Alcatraz, que ahorita es como que un museo y la chingada puedes ir a visitar y todo. Entonces hay un tour. Secuestran a los turistas, güey. Los toman como rehenes y roban unas armas biológicas. Unos misiles que te derriten así la piel. Se te parte la columna de tanto que toses, güey. Vomitas tus tripas y todo. O sea, es muy, muy culero. Se te cae la piel en chinga. Y, bueno, tienen que entrar a Alcatraz para rescatarlos, güey. Pero no pueden entrar por el aire porque están los misiles, güey. Y son soldados, son ex-marines, así súper, súper poderosos, ¿no? Súper entrenados, ¿no? Entonces, Sean Connery, güey, supone que es un personaje que es el único cabrón que ha escapado de Alcatraz. Pero nadie sabe porque no salió al público. Pero el gobierno de Estados Unidos lo capturó y lo tiene ahí detenido, ¿no? Pero nadie sabe porque, uy, ¿cómo que alguien escapó de Alcatraz? Alcatraz es la prisión más fuerte de todos. Estados Unidos, sí, tiene el pito más grande del mundo y no pueden darse que son débiles, ¿no? Entonces lo tiene escondido. Carlos y Kumar escaparon de Alcatraz, güey. Carlos y Kumar escaparon de Alcatraz, güey. Sí, es cierto. Cualquiera puede hacerlo, güey. Y Nicolas Cage, güey, es un pinche, es un químico, güey, que trabaja en un laboratorio, güey. Súper ñoño, fan de los Beatles. Y lo agarra al FBI para decir, güey, es que tienes que ayudarnos en esta misión. Porque tú sabes de estas armas biológicas, ¿no? Tienes que enseñarles a mis soldados cómo desactivarlas. Entonces llegan los soldados con Sean Connery, que es el que les enseña cómo entrar por Alcatraz, por donde escapó él. Hay un horno, hay una chingadera. Por alguna extraña razón, hay unos hornos que todavía están funcionando, todavía sale un fuego de Alcatraz, a pesar de que ya está cerrada desde hace como 30 años, un pedo así. Pero está muy chida, neta. Entonces entran, güey, y entran como por unos baños. Y el general Homel, güey, que es el general de los Marines que secuestran a Alcatraz, es la voz de Picoro. Y el jefecillo, el teniente, el capitán de los Marines, de los otros Marines de los FBI que entran, es Mario Castañeda, güey. Entonces Picoro contra Goku, güey. Está muy chida, güey. Tienen los ojos y estás escuchando Dragon Ball. Sí, güey, vela en la neta, güey, vela en español. Es una de las pocas películas que me gustan. La Roca. La Roca, sí, The Rock. Con Sean Connery y Nicolas Cage, güey. Buenísima película, güey. Es de las pocas películas que me gustan, más en español que en inglés. La neta, güey. O sea, junto con Vulgar al Futuro, güey. Comando de Daniel Schwarzenegger. Forrest Gump me gusta muchísimo en español, más en español que en inglés. Mi comando me gusta en inglés, por las frases que tiene. Fuck you, asshole. Güey, pero es primero de que vete al demonio, vete tú, idiota. O de que me agradas y por eso voy a hacerte talco. Está genial, güey. I lied. Ah, sí. ¿Recuerdas cuando dije que te iba a hacer talco? Sí, te mentí. Güey, es genial, güey, es genial. Güey, ver a Arnold Schwarzenegger cargando un tronco con un brazo, güey. Mamadísimo, hijo de su puta madre, güey. Matando maniquís, güey. Es un clásico, güey. Ahí la tengo en Blu-ray y me fascina verla. A mí me fascinan esos héroes de los noventas, güey. Sí, de que son hipermamados y balazos y explosiones por todos lados, güey. No todos tenían que ser mamados, güey. Estaba Estalón que no estaba tan mamado en Cobra. Se me estaba tomando en Cobra. Ah, Cobra, güey. Buenísima, güey. Estaba de las hachas. Sí. Que también mató un chingo de gente, güey. No, por Rambo, güey. Por ejemplo, güey. Este, Rocky. Ahí tengo la sextalogía de Rocky. Bueno, no he visto las de Creed, tampoco. Ya son ocho, güey, con Creed. Bueno, pero ya digamos que son otra franquicia, porque es Creed. Es este... Es un spin-off. Es un spin-off. No los he visto de Creed, pero sí sé que están muy buenas. También chidas. Sí, pero ahí tengo las seis de Rocky. Oye, en el chat están preguntando sobre Doom. Doom. Bueno, bueno, sí. Es que, ay, hubiera estado chido que viniera Cindy, güey, porque quería convencer a Cindy de que Doom sí es súper kawaii. Es que Doom es kawaii, güey. Y aparte, el 20 de marzo es para comprar los dos juegos. Y vas a poner Doom en tu Switch y vas a poner Animal Crossing en el Play. El Play. Lo voy a estar al revés. Es que la neta, güey, si han estado al pendiente... Si son fans de alguno de los juegos de Animal Crossing o de Doom, güey, y han estado al pendiente de Twitter o de las redes sociales en general, güey, como que las fanbase... La fanbase de Doom y la fanbase de Animal Crossing se han unido. Está bien botana, güey, porque se comparten memes y como que sí, güey, bien chido. O sea, de hecho sacaron los logos, güey, invertidos. Invertidos, sí. O sea, con el font de Animal Crossing, pues sí, Doom Eternal, y con el font de Doom, Animal Crossing, ¿no? O Animal Crossing Eternal, algo así decía. Animal Crossing. O Doom Crossing, ¿no? Está bien chido, güey. No, incluso las redes de... O sea, Animal Crossing de que publica... No, sí. No, creo que fue Nintendo, que dice Nintendo Direct, no sé qué, bla, bla, Animal Crossing, va, no sé, algo de Animal Crossing, ¿no? Y el Twitter de Doom le contesta. O sea, de que va a estar ahí Isabel o algo así, ¿no? Sabes que es la perrita esta amarilla, ¿no? Que es como que la mascotilla de Animal Crossing. En español, ¿cómo? Creo que se llama Canela, güey. Canela, creo que se llama Canela. No he jugado Animal Crossing. Bueno, el único que jugué Animal Crossing fue uno móvil, que se lo hace un par de años. Ajá. La neta, no sé mucho de qué se trata, pero es como que tú tienes tu... Tu propia casita, güey, o tu armas, tu... En el de móvil no lo jugué. Jugué el de GameCube, el primero. Ajá. ¿De qué se trata? Se veían horribles los monos, parecía que traían cuernas. Pero tú llegas a una isla y tienes tu casa, pero tienes que trabajar para conseguir cosas. Ajá. Trabajas para el pinche Tom Nook, que es como una ardilla, no sé qué chingo sea. Y todos los habitantes son animales, güey. Sí, mapaches, perritos, humanoides, sí. Y cada uno tiene como que una función dentro del pueblito. Incluso hay conciertos de un perrito que toca la guitarra. Ah, sí, he visto el perrito, sí. Pero así, o sea, no diría que es un simulador, o al chave puede llegar a ser un simulador. Es como que es tu casita, convives con los compañeros del pueblo. Es como un sims, pero donde sí tienes control del personaje. Ya. Y en el nuevo, pues ahora ya con el tema de... Bueno, incluso salió en el 3DS el New Leaf, que ya estaba el tema de las conexiones del internet. En este también vas a poder visitar las islas de tus amigos. Ah, ya. Y van a estar cuatro monitos juntos y así. Sí, se ve padre. Aparte como que todos los personajes ya se ven como flocked. Así como que... Como que traen pelitos, así como el durazno, güey. Sí, ya mucho más animado. O sea, ya es una consola de nueva generación y está más... Le metieron más carne al asador, ¿no? Sí. Se ve padre. Nada que ver con Doom, güey. Doom Eternal, que bueno, Doom, si lo conocen, es uno de mis juegos. A mí no me gustan los first-person shooters de que... No soy fan, la neta, pero Doom, güey. Hoy salió trailer, güey. Sí, está bien. Un TV spot. Un TV spot, güey. Está bien chido, güey. La neta, estoy esperando a Doom desde hace mucho tiempo. Yo jugué... Es que... Bueno, para explicarles todo el lore de Doom, va a ser muy tardado. Pero en pocas palabras, güey... ¿Tiene que ver con el de la película? No, no tiene nada que ver con la película de la roca, güey. Que está asquerosa, güey. Que se transforma al final. No, güey. Lo único chido de ese movie es... Es el final, güey. Es la escena donde empieza así, como first-person, que se ve así como... Sí, pues es lo último. Es lo último, o sea, es lo único que se ve chido. La pelea al final, ¿no? Pero bueno, así en palabras más, palabras menos, básicamente, Doom es... Bueno, en la versión de 2016, es como que un tipo remake o reboot de la serie, más o menos... O sea, Doom 95 y todo eso, ¿sí tiene una secuencia? Sí, tiene una secuencia. Doom 1, Doom 2 y vayan varios, ¿no? Y luego están los Wolfenstein, que también tienen que ver con un poquito más o menos. Pero bueno, Doom, básicamente, se trata de unos científicos que estaban en Marte, experimentando con esta cosa que se llama la... ¿En Marte, así como los de Arnold Schwarzenegger? Sí, como la de Total Recall. ¿También les explota la cabeza? No, no, no. Están trabajando con una madre que se llama Argent Energy. Que la energía... Esto supone que... Empieza bien, ¿no? Quieren descubrir energía renovable porque el planeta Tierra ya se ha hecho cagada, güey. Y quieren terraformar Marte y vivir en Marte y generar energía renovable, ¿no? Algo sale mal. Típico. Y con energía... Bueno, pero como que esta energía provenía del infierno. Entonces, hablan un portal al infierno en Marte, güey. Entonces, entran todos los demonios a Marte, güey. Hacen cagada todos los... Los... Laboratorios. Laboratorios, ¿no? Los científicos. Este... Y ya, pues... Bueno... En aquel momento se supone que tú eras tú un marine, un space marine. Que estaba ahí en Marte y pues decide pelear contra los demonios y se salva al Marte, ¿no? En esta ocasión, en el Doom 16... Como que tú empiezas... Despiertas. Tú eres un... O sea, como que es el mismo... Se llama Doomguy. No tiene nombre. Entonces, es Doomguy. Y Doomguy es... Aparece en el Doom original. Que es lo que pasa. Se atacan la tierra y se venga de ellos. Y entonces, regresa al infierno. Él va al infierno para vengarse a los demonios que atacaron la tierra, ¿no? Y Marte. Atacaron a Marte. Y como que tú te encuentras... Tú despiertas el juego y despiertas. Y como que despiertas en un sarcófago o algo así. Como que es el mismo Doomguy de en aquel entonces. Porque el Doomguy es una leyenda... No, le dicen Doomslayer aquí. El de Doomslayer. Ok. Ya es una leyenda en el infierno. Porque fue el humano, güey. Que llegó al infierno y los hizo garras a todos. Entonces, los demonios le tienen miedo al Doomguy, güey. Al Doomslayer, ¿no? The Doomslayer, ¿no? Entonces, despiertas, ¿no? Y despiertas en Marte. Ya todos los científicos están hechos cagada. Estás buscando de dónde salió esto. Dónde salió otra vez todo este portal del infierno. Y terminas... Se termina cuando entras al infierno otra vez. Doom Eternal. Que es el que va a salir ahorita el 20 de marzo. Ya está el mismo. Es la continuación del Doom 16. Donde ya estás directamente dentro del infierno. Ya no estás en Marte. Ya estás dentro del infierno buscando vengarte de los demonios. Y acabar con la amenaza de modificar los portales para que no vuelva a pasar nada, ¿no? Y ya salen nuevos personajes. Nuevas armas. Nuevas armas, güey. Nuevas poderes. Nuevas habilidades. Está mucho más chido. Y se ve muy, muy chido. Pero nada que ver con Animal Crossing. Pero como di a la casualidad que los dos se estrenaban el 20 de marzo, pues la gente empezó a jugar así de botana. Como que, ah, sí, Animal Crossing. Ajá, y Doom. Y hay pinches fan arts del Doomslayer jugando a Animal Crossing. O Doomslayer con cara de perrito, así. O Doomslayer. Ya ves que en Animal Crossing estás como que trabajando en tu islita. Y que escoge tus herramientas, ¿no? Así como que para arar el campo y la chingada y tu pala y todo. Entonces sale el Doomslayer así todo kawaii chiquito. Escoge tus herramientas. Sale que una shotgun, güey. Una sierra y cosas así, ¿no? O sea, hay cosas muy, muy... O de que, ah, ¿encontraste una manzana? Y de que, ah, bueno. Pero sale el Doomslayer de que encontraste una espina dorsal o una cabeza en un cráneo así sangrando, ¿no? Está muy, muy chido. Está muy botana como que los dos. Está muy chido el mami. Sí, como que, eh, güey. O sea, y hay escenas de que llega el Doomslayer así todo mamado y uno de sangre de que me da una copia de Animal Crossing, güey. O de que Isabel y todos los perritos así de que, una copia de Doom Eternal, por favor. Está muy chido, güey. Pinche Doom con madre que no le tuvo miedo a Animal Crossing como Final Fantasy. Es que es suficientemente hombre y varonil que puede decir, sí, yo puedo jugar con muñequitos y como quiera sigo siendo super manly, ¿no? Pero hay una... Ahorita que estaba hablando con Cindy, de hecho hace rato en Twitter, y mi compa Hans, saludos, Hans, de que, no, es que Doom no es kawaii porque Cindy, ay, estoy esperando Animal Crossing, Final Fantasy VII, Last of Us 2 y Resident Evil 3, ¿no? Güey, Doom, qué pedo. Doom, no mames. No, es que Doom no es kawaii. ¿Cómo no, güey? Hay una escena, el Doom 1, güey, al final del capítulo 3, si mal no recuerdo, 4, donde sale una cabeza de un conejo así de empalada, güey. ¿Doom 1? Doom, el Doom de... De antaño, ok. No creo si es Doom 1 o Doom 2, no me acuerdo. Corrígeme, Hans, por ahí. Donde podrías poner las claves ID de QD y ID de KFA. ID de KFA, entonces... Y luego dice, o sea, es que el Doom Guy, o sea, que en el entonces, no, el Doom Slayer, Doom Guy tenía una mascota conejo, que se llamaba Daisy, güey. Y los demonios, para vengarse de toda la masacre que hizo Doom Guy, raptaron a su mascota conejo Daisy y la mataron, güey. Entonces, güey, se encabrona todavía más, güey. Y va directamente al infierno, güey. Y se los... Les parten su madre a todos, güey. Entonces, también hay muchos fanarts del vato así, también mamadísimo. Y uno de sangre con un conejito así, todo bonito, güey. Pues, es un macho alfa, patea cráneos, güey, revienta gente con escopeta, pero tiene un suelo tierno porque tiene un conejito mascota, güey. Oye, ¿por qué el Doom Guy del primer Doom tiene la misma cara que el de Wolf Wolfenstein? Es que el Wolfenstein es este... O sea, sé que es el mismo estudio. Es el mismo estudio, güey. Es It Studios, güey. Porque tiene la misma cara. Porque mata demonios y mata Hitler. No sé. No, güey. Sí te va a quedar mal. Eran las mismas expresiones. Eran las mismas expresiones, güey. De aquel entonces. Es que sí tiene algo que ver, güey. Sí tiene... Porque el Doom Guy... No me sé todo el lore. Si no, no soy experto. No me gusta mucho, pero lo puedo que sé. Y las novelas que leí también. O sea, sí tiene algo que ver. O sea, el Doom Guy como que es descendiente de B.J. Blazkowicz, que es el de... El de Wolfenstein. El de Wolfenstein, ¿no? Ajá. Entonces sí, es como que... Pues obviamente está en la época de los nazis, güey. Que también abrieron un portal infierno, una chingada y todo el otro. Y... Pues Doom Guy o Doom Slayer es el Space Marines del super mega futuro, ¿no? O sea, sí tiene algo... No sé exactamente cuál es la conexión, pero tengo entendido que sí es como que un descendiente de ellos. De este güey, del Blazkowicz, ¿no? Que también hay unos juegos de PlayStation 4, PlayStation 3, que es Wolfenstein New Blood, Wolfenstein... No, hay varios. New Order. Colossus, ¿no? Colossus, güey. New Colossus. No los he jugado. Los he querido comprar. Los tengo en mi... El último que salió era de dos morras. El Young Blood. Que son las hijas de este güey, de Blazkowicz. Ok. Del primero, ¿no? O sea, que ya era cooperativo. Sí, ya era cooperativo. No estaba tan chido. Creo que no estaba tan chido. Pero sí he escuchado que los del New Colossus y el otro están muy buenos. Los he querido comprar. Están en mi carrito ahí de Amazon, pero nunca los he comprado. Estuve pendiente de esos, güey. Tengo pendiente del Resident Evil 2, el remake. No lo he jugado a pesar de que Resident Evil 2 es mi... Y te dices fanático de Resident Evil. I'm sorry, güey. Y ya viene el 3. Güey, ya sé, güey. Ya viene el 3. Ya viene Doom Eternal. Es que fue un año muy difícil para mí el 2019, güey. La neta, no tuve chance. De hecho, hoy salieron también, bueno, se filtraron imágenes del Resident Evil 3. Sí, como que... Se ven criaturas. Se ven unos monstruos ahí. Se ve... Es que ya había salido una imagen del Alpha Hunter. Que los Hunters son como sapos. Sí, me acuerdo de los Hunters. Bípedos, ¿no? Los cambiaron, ¿no? Los cambiaron un poquito. Y parece que sale otro. Es el Gamma Hunter, creo que se llama, güey. Es un sapo así como que medio albino con un chorro de granotes grande. Ah, entonces es el... No sé si parece que es ese. O es el... Que le dicen el Grape Digger. No sé si te acuerdas de una escena que llegas a un cementerio y se cae el cementerio. Y es un gusanote enorme, güey. Yo no lo jugué. Bueno, sí lo jugué, pero no me lo cabe. Solamente sí, sí lo jugó, pero sí se le llaman el Grape Digger. Que es un gusano así como con cuatro dientesotes. Ajá. Y los... Ay, no me acuerdo cómo se llaman, güey. Pero son unos que parecen como que cucarachas así granotes de humanoides con... Como bichos que se paran y así... Así, todo horrible, güey. Guácala. No conocía, güey. Y de Nemesis. Como que arte conceptual de Nemesis que empieza así como con una bolsa en la cabeza o algo, güey. Llamas que, pues... Se ve chido, güey. A mí sí me gustó. Hubo gente que está criticando mucho al Nemesis de que, güey, ¿por qué le ponen una nariz? Y yo, güey, es que no es una nariz. Pues es parte de la piel que está así toda hecha. No, pero sí es una nariz, güey. No sé. Es una nariz torcida. Es Owen Wilson. Es Owen Wilson. Es Owen Wilson hecho un... ¿Cómo se llama? Un B.O.W. Un B.O.W. He hecho B.O.W. O sea, a Owen Wilson le inyectaron el virus, el T-Virus y se hizo Nemesis, güey. No, no sé, pero sí lo estaba esperando. No he jugado a Lost. Mucho que me estén siguiendo. Ya. Ah, el Mr. X. Sí. Ah, güey. Ah, pues puta, puta. Aunque le pusiera mods de verlo en calzones, me estresaría. Güey, había un mod bien chido que lo transformaban en este Ricardo Milos, güey. Sí. No, mames. Sonaba la canción. Sí, sonaba la canción. Sí, sonaba la canción, güey. Estaba genial, güey. Es que, no. Es que la comunidad de PC... Sí, los moderos son... Es impresionante, güey. Hay de todo. Incluso hasta te encueran a los protagonistas. Yo no... Pero hasta te transforman al Mr. X en Pennywise. Ah, sí. Te lo hacen el mono que quieras. Es increíble, neta. O sea, yo no juego en PC porque, la neta, me da hueva. Es muy caro, güey. Y no tengo lugar donde poner un setup, una PC. Y se me hace más cómodo, la neta, en un... Pues estar acostado en mi cama, así. En la consola, tiran hueva. Yo soy de los que siempre digo, no puedo jugar en PC porque parezco que tengo artritis. Sí. Sin tocarle a ello. Hace mucho jugar en PC, realmente, cuando estaba en prepa. Y, uh, en aquel entonces que era el Call of Duty 2, güey. Todavía era la Segunda Guerra Mundial, güey. Estaba antes de que el Call of Duty fuera el rey de los First Person Shooters de Segunda Guerra Mundial. Había uno que se llama Medal of Honor. Ah, claro. Medal of Honor. Jugamos mucho... Airborne. Nos jugamos en un cibercafé, güey. En un cibercafé donde había como 10, 20 computadoras. Y nos juntamos a jugar con unos compas después de la prepa, güey. Se llama Medal of Honor Allied Assault. No me acuerdo de ese. Muy chido, güey. Muy, muy chido. Me acuerdo de una escena donde ibas en un bote y a un güey se lo comió un cocodrilo. Ese es el único que jugué. Counter Strike también, güey. Jugamos Battlefield 1942. Había uno... Yo jugaba Worms, güey. Worms también, güey. Starcraft, obviamente. Y yo me emparecí ya. Había uno que se llamaba... Es que Rocket League es el que sale hace un poquito de carritos, ¿no? De carritos. Pero era uno parecido, güey. Era así como que carrera súper extrema, así bien rápido. No me acuerdo cómo se llamaba, güey, pero... Algo Rocket, güey. No era Rocket League, no sé. Pero eran buenos tiempos. Ese fue la última vez que jugué así realmente en PC. Sí jugaba mucho Starcraft. Brood War. Diablo 2. También me gustaba mucho. Jugaba en línea también. El Diablo 3 lo iba a jugar también cuando salió. Pero pues fue hace... Chingo, güey. Como 10 años, yo creo. Sí, ya hace bastante. Ya están trabajando en el 4. Ya están trabajando en el 4. Se ve increíble. Le está emocionando el chingo con esta Lilith. Maldito Rod Ferguson que abandonó de Coalition para irse a trabajar en Diablo. Güey, déjalo. Más chido. Dejó un cagadero en Gears. Y se va. Pinche inmenso. Está bien, güey. Pues Diablo promete mucho. Yo espero, güey. No sé. Yo nunca he sido muy fanático de ese tipo de juegos. De los RTS, creo que se le llama. Sí, Real Time Strategy. No puedo, güey. O sea, siempre me hacen cagada. O sea, jugué Age of Empires 2, pero jugaba solo. Bueno, el Diablo ya es más como RPG slash. Sí, el Diablo 2 lo jugué, pero en el Play. Ah. Solo también. Y era cuando compraba juegos piratas, güey. Me aburrió. Sí, hay juegos que debes de jugar en la computadora y juegos que debes de jugar en la consola. Y Diablo, definitivamente. Diablo y Starcraft. Me acuerdo que Starcraft salió alguna vez en Nintendo 64, güey. Starcraft sí lo jugué en compu, pero bien leve. Que es donde podías elegir una de tres razas, ¿no? Sí, los Terran, los Zerg y los Protos. Los Protos. Me acuerdo que yo elegía los Protos. No, es. Ay, eso se ve bien chido. Es para Terrans. Y me gustó mucho alguna vez llegar a jugar competitivo en línea, pero siempre. Siempre. No importa qué tan bueno seas, güey. Siempre va a haber un asiático mejor que tú, güey. Y te va a poner una mega putiza, güey. Sí, pero pues ahorita se van a morir. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vamos, porque ya llego acá a Monterrey. Todo el que venga aquí a este micrófono se va a morir. Vácalo, güey. Me lo voy a llevar. Aléjate de mí. No, güey. Muy buenos tiempos, buenos juegos, güey. Pero sí. Ojalá hubieras todo Cindy aquí también para platicar de Animal Crossing, porque no conozco mucho de eso. Ahí anda en el chat. Ah, hola Cindy. Porque hasta ahorita estábamos hablando de Resident Evil. Ah, pues Lalo. Dicen Worms. Worms era adictivo como el Candy Crush. Worms estaba muy chido. Estaba con madre Worms. Y más cuando aventabas la bomba, aleluya. Ah, la Holy Grenade. La Holy Grenade, que era de que. Ah, aleluya. El burro, ¿no? El pecho. También, güey. Puta, estaba en prepa, güey. Nos juntábamos en el cuarto piso de biblioteca. Había como que una barra así que daba al centro de la biblioteca. Y nos conectábamos ahí por Lanue y todos jugábamos Worms. Yo lo jugaba en la secu, güey. Pero todos jugábamos en una misma compu. De verdad. Estaba chido, güey. No, Resident Evil. Ay, güey. Es que. Digo, no he jugado el remake del 2. Ahorita Cindy, perdón que hablamos de Resident Evil. Pero sé que hubo varios cambios. Hubo que. Obviamente rediseño de personajes. Nuevas áreas y todo. Y sé que van a hacer lo mismo también para el Resident Evil 3. Los hicieron ver jovencillos. Jovencillos. No me gustó cómo se ve el Carlos Oliviera en este en el 3. Se ve distinto. El pinche pelo alborotado. Sí, güey. Se me figura pinche el Aizawa Sensei, güey. De Boku no Hero. Así como que todo. Sarapastroso. Ándale. Pero no sé. Me gustó mucho. Sí se ve que es brasileño, güey. Sí. Eso sí. Sí lo ves jugando a foot. Sí. Se le sacaba borracho. No es una chilena, güey. El diseño de Jill me gustó muchísimo, güey. También. Hubo gente que se quejó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no trae la faldita y la chingada, güey? Que, güey, pues. Sí, gente que nada más le quiere ver los calzones. Güey, no. Eso es tú. No existe, güey. Es una morra polígono. Légalo en compilipete que saquen un mod y ya. Sí, o no sé, güey. A lo mejor. Un mod y seguramente va a haber un mod donde salgan bikini o algo así. Pichos puercos, pero. Encuerada, güey. Va a haber. Del 2, hay Claire's encueradas y Leon's encuerados. Lion, Lion. Bueno. ¿Lion? Lion. Lion, pues sí, Leon. Bueno, el Scott Kennedy. Leon Scott Kennedy. Y el Mr. X también sale en pelotas. ¿Por qué? Pues, gente enferma. Que les gusta ver esas cosas en videojuegos. Tiene esos fetiches veigues. No sé. Sí. Los míos son más. Así como lo hacían con Dead or Alive, Stream Beach Volleyball. Bueno, pero Dead or Alive ya no te da mucha imaginación, güey. No. O sea, ya las monas ya están encueradas jugando a vólibol prácticamente, güey. Entonces ya no les faltaba mucho para modear. No les faltaba fotos, güey. O sea, tenía así un modo de fotografía. Ah, sí, que posan. Los monos posaban. No mames. Cada quien, güey. La gente se emocionaba con esos pixeles. Dicen que está, o sea, fuera de eso, que si era un buen juego de vólibol, no sé. Desconozco. Desconozco. Yo me quedé con los del Alive, los de peleas, güey. Pero nunca jugué el... El de vólibol. El de vólibol nunca lo jugué tampoco, pero... Estoy, güey, esperando... Ay, güey, y ni si diga Last of Us 2. Last of Us 2 también es un juego que... Llamero, Llamero, Llamero. Llamero, güey, que nos han pateado a la bola un chingo, güey. Entonces espero realmente... Hace poquito vi un gameplay del 2 que había pasado por alto, nunca... O sea, vi el gameplay que habían presentado. ¿En el E3 de ACU? No, era uno donde se veía... Yo estaba seguro que era grabado, o sea, que estaba corriendo en computadora y que ya era algo predefinido. O sea, que la mona ya era por... Se iba a ir por ese camino y la tengada. Pero hay uno donde ya se ve la interfaz, el HUD, y ves a esta Ellie escondiéndose y la madre, y se ve muy bueno. Contra puros humanos. No alcancé a ver contra clickers, pero incluso se ve donde los perros te están atacando y te están atacando ellos. Sí, se ve muy chingón, güey. Last of Us es uno de los juegos que en su momento cuando salió... Creo que ganó, sí ganó Game of the Year, ¿no? Tiene que... Tiene que ver, o sea, güey. Es uno de los pocos videojuegos de final que me ha hecho llorar, güey, realmente, güey. Es como que no mames. Pues desde que empieza, güey. Desde que empieza, güey. Te hace llorar. Ese, güey. El Spider-Man hace poquito de Play 4, al final. Ay, güey, no. Es más, güey. Me había olvidado. No, esto horrible, güey. Es más, igual desde el principio cuando sale Stanley, de que ustedes dos siempre fueron mi pareja favorita. Puta madre, ya se había muerto, güey. Ya se había muerto, güey. Ya me chillé como... Puerco, güey. Pero Last of Us, increíble juego. Sí, quiero... Ya, quiero jugarlo, güey. Es que chingados, son tantos juegos, tan poco tiempo. Pero no puedes jugar nada, güef, hasta que juegues Resident Evil 2. Sí, primero voy a jugar Resident Evil 2. Luego Doom Eternal. Y luego... Last of Us. Y no vas a jugar Resident 3. No, voy a jugar Resident 3 hasta que salga. Y... Ay, tengo pendiente del Bloodborne también. No me lo he acabado. Yo no tengo salvado, güey. No me lo he acabado. Está muy chingado. Es que siempre juego, güey. Juego durante unos meses. Llevo a un punto donde pierdo. Me da hueva. Pinche Rage Quit. Y luego, meses después vuelvo a jugar y que... Chingado, güey. No me acuerdo cómo jugar. Y empiezo otra vez desde el principio, güey. Y ahorita estoy jugando Modern Warfare en línea. Pero porque compré el Season Pass. Y acabo de comprar el Season Pass de Fortnite también. Es la primera vez que gasto en Fortnite, güey. Es que esos juegos nunca me llaman los de Fortnite. Y me obligo a jugar para aprovecharlo, güey. Para poder subir de nivel. ¿Puedes quitar lo que...? Sí, para subir de nivel y que me den las monedas necesarias para poder comprarme el otro que me salga gratis. Ya. El que sigue. Y otro juego que estaba también hablando Cindy hace rato, que muy esperado por muchísima gente, el remake de Final Fantasy VII. ¿Qué es eso? Es un jueguillo así como que de un vato que se... Pinche juego feo. Yo, la neta, sí está muy chido. Sí lo jugué alguna vez en su tiempo en el PlayStation 1, güey. Yo no jugué RPG. Nada, güey. Bueno, ahorita no tengo tiempo de jugar un pinche juego que te toma 40 o 50 horas terminar, güey. No da chance. No lo puedo disfrutar así. Como en aquel entonces estábamos en secundaria preparada. Ya nada más acababas la tarea y ya tenías todo el día libre. Sí, ya tenías todo el pinche día libre, güey. Y te podía amanecer, güey, de 8 de la noche a 8 de la mañana jugando, güey. Hoy no lo sentías. Ahorita, güey, me acuerdo a la luna de la mañana, me levanto a las 6 de la mañana y me está llevando la chingada el día de estar en la oficina, güey. No puedo, güey. Pero Final Fantasy VII sí es un juego muy, muy esperado que ya tiene años, güey. Años que lo anunciaron, güey. Pues se decía que ya ni iba a salir, güey. Se decía que ya ni iba a salir, güey. Es un juego, pues me atrevo a decir que el Final Fantasy más icónico, güey. Fue el más sonado porque fue el primero que transicionó de Super Nintendo, de las consolas, a PlayStation 1. Pues fue el primero que salió ya en 3D, ¿no? Ya en 3D, con los polígonos en el Play 1, ¿no? Muy, muy chido. Es una historia muy, muy padre, güey. Ha habido, sí, por lo que he visto en los trailers, sí hay una integración entre ese viejo sistema, el ATV, el Active Time Battle System, que era de qué turno, por turnos. Tiene los dos modos de juego. Y los últimos, de los últimos Final Fantasy, el 15, el 13, que son como que activos, ¿no? O sea, son como que puedes rodear al enemigo y pelear así en tiempo real y todo, ¿no? Sí, creo que tú eliges. Creo que tú eliges. Cómo quieres jugarlo. Se ve muy, muy chido. Yo en la persona me gusta más el estilo viejito que este estilo nuevo que creo que empezó a cambiar. Estilo Pokémon. A partir del... A partir del... Creo que del 12, güey. O el 11... No. El 10 todavía era así como por turnos. El 11 es en línea. Es este... Creo que fue el 13, ¿no? El que empezó ya con ese... Sí, el 12 no lo jugué. El Zodiac no sé qué. El 13 no lo jugué. El 14 sí tuvo un tiempo que estuve. Pagué y jugué en línea. Porque el 14 es un MMORPG. El 13, el Lightning, sí, ya es un poquito más activo, ¿no? Y diferente. Creo que sí se partió del 13, tiene razón. 13, 14 y 15. 13 y 15 ya son así como que más distintos en un juego de batalla. Se ve interesante, güey. La neta, estoy esperando. Me gustaría que le fuera muy bien. Seguramente le va a ir increíble. El pedo es que va a salir por capítulos. Sí, es el pedo, güey. Porque después sí es muy largo, güey. No, y pues quieren sacarle todo al jugo, güey. El pinche estudio, seguramente, güey. Pero dicen que desde el 12. Desde el 12. Ah, el 12 no lo jugué, perdónenme. Este, pero... De hecho me salté del 10 al 13. Y luego el 14 tantito y ya. Pero nomás jugué el 13 normal, pero no jugué el 13 2 ni el Lightning Returns. El 13 es el único que han sacado dos secuelas, o sea, directas. Dicen que está bueno, la neta, no lo seguí. Porque fue el primer juego de PlayStation 3 que compré. O venía con mi PlayStation, no me acuerdo, güey. Entonces lo jugué. No, mentira. No me tocaban ni uno. Mi Play 3 vino con un juego de lucha libre mexicana, güey. ¿Al de la AAA? Sí, güey, que no jugué, güey. Lo vendí así en Game Planet, güey. Que así cerrado, sellado. Y se quedó por ejemplo. Ah, mira, Final 13. Déjamelo llevo, ¿no? Chingón, güey. Y empezó a jugarlo. Ah, cala, güey. Sí, güey. No sé. Los primeros experimentos de los desarrolladores mexicanos. Y luego salió el Chavo del 8 y salió bueno. Y el Chavo del 8 Kart. Racing, güey. Ese dicen que está chido. Hasta salió uno de Patito, güey, de la novela. No mames. Creo que salió para Wii. No, no sé, güey. Pero ojalá le vaya muy bien al Final Fantasy VII, güey. Porque a mí me gustaría que sacaran un remake del Final Fantasy VIII. Pero Final Fantasy VIII es mi favorito, güey. VIII fue el único que toqué, güey. Pero llegué... O sea, no pasé del primer disco. Ya. O sea, llegué a la parte del baile. Ah, ya. Ya, o sea, casi al principio. Está muy chido. A mucha gente es... De hecho, por ahí hay algún video... Sí hice un video de por qué debes de jugar o por qué me gusta mucho el Final Fantasy VIII en IXN. Por ahí búsquenlo. Está muy chido. Pero fue mi primer Final Fantasy que jugué. Bueno, de la nueva generación. Porque mi favorito es el VI. Final Fantasy VI siempre ha sido Final Fantasy más chingón, güey. Y nada, lo voy a superar. Pero luego viste la intro de Squall. La intro de Squall. La intro de Squall. Y de aquí soy. Y de aquí soy. No, fue el primer juego que yo... Porque el PlayStation 1 fue la primera consola que yo compré. Así con el dinero de mis domingos. Y la chingada, ¿no? O sea, en aquel entonces estaba... Creo que secundaria, prepa. Sí. Estaba súper chavita. Hace ya muchos kilos y años atrás. Ese junto con el Resident Evil 2. Saludos, Yami. Andan comadreando. Saludos, Yami. Ah, sí. Hoy no hemos visto los comentarios de nada. Ya sé. Pero dice Cindy que está reprobado Gibran. Oye, ahorita Cindy puso que... Bueno, te estaba diciendo... ¿A mí? Tratando de que tú confirmaras que Carlos tenía unos diálogos muy machistas. Carlos. Sí, sí, en tres. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es como que le coqueteaba a Jill, güey. O sea, que no, tú eres una mujercita y muy debilidad. Pero Cindy, aquí estamos para hablar de videojuegos. Los temas polémicos se quedan en Twitter. En Twitter. No, también lo podemos discutir aquí, pero... Sí, seguramente lo van a cambiar, así como cambiaron también la vestimenta de Jill. Este... Pero sí, es cierto. Sí, le van a cambiar cosas, güey. Obviamente. Todo eso, obviamente... Pues es que todo es producto de la época, güey. Sí, lo van a hacer correcto. Ajá, políticamente correcto. Sí. Espero que sí, güey. Pues la neta es un increíble juego. Resident Evil 3. Mi favorito es el 2. Pero el 3 sí está en segundo lugar, güey. Ojalá sigan pasando esa escena icónica donde vas caminando por la sección de policía y sale Nemesis reventando una ventana, güey. Que la primera vez, güey... Yo creo... Lo van a cambiar, güey. O sea, vas a pasar por ahí. Ajá. Tú esperando a que se saque el pedote. Y no va a pasar nada. Y no va a pasar. Y donde te vuelvas a mover, ahora sí va a salir. Sí, seguramente sí, güey. Pero me acuerdo una vez... Güey, cuando lo jugué, obviamente en aquel entonces sí era fan de la peratería, porque pues era muy joven y no tenía tanto dinero. No tenía tanto dinero, entonces tenía mi PlayStation 1 hackeado, que lo llevabas a la pulga, a las torres, que te ponían el chip. Güey, te abrían la consola, te soldaban algo y ya. Y ya, güey. Ya con eso podías jugar juegos piratas, los juegos, pues comprarse 50 pesos, güey. Todos fuimos víctimas de la peratería. Claro, güey. Claro que sí, güey. Y más por esas promociones de... Llévele tres juegos por 50 pesos. Sí, güey. Y me acuerdo que él jugaba... Y no tenía memory card en ese entonces, güey. Uy, güey, las memory card. En aquel entonces, güey, los consolas no tenían capacidad para grabar cosas. Sí, tengo un pinche PlayStation de 4 teras. Güey, en tu puta vida te vas a acabar los 4 teras. Güey, yo tenía una memory card de 15 bloques, güey. Siempre me la tenía que pasar borrando juegos. Sí, eso era eso. Qué chingado, güey. Quiero un juego nuevo, güey, pero no puedo grabar porque necesito espacio en memory card, güey. Nos juntamos con mis amigos y yo jugué a Resident Evil. Bueno, yo jugué a Resident Evil. A mis amigos les gustaba verme jugar porque les daba culo jugar, güey. Y jugamos en mi casa en la noche, ¿no? Así de que todas las apagadas y todo típico. Ay, de que papitas y cheve así escondidas porque éramos menores de edad y no podíamos comprar cheve. Probablemente éramos bien pedotes desde los 15 años. Ay, maldito borracho, güey. Sí, güey. Ya lo dejé, güey. Ya me cobró factura, güey. Yo tuve que ser mayor de edad y también ya me cobró factura, güey. Menos años y empinado también. Es que me fui lento, güey. Pero me acuerdo... Me gustaba mucho hacer speedruns, güey. En aquel entonces, mi speedrun más corto de Resident Evil 3 fue una hora cincuenta y cinco minutos. Casi dos horas que me lo acabé así en chinga, güey. Que no peleé contra a mis... Supera eso, Cindy. Sí, no... El 3 de aquel entonces. Porque ya me salía todo de pie a pa. Pero Cindy también juega el 3 de aquel entonces. Sí. Reciente, sí. Se lo acabó hace poquito, varias veces. Me gustó mucho. Hubo un juego también de que, o sea... Ah, güey. Mate toda vez a mis... Otro que ninguno lo mate. O sea, me gustaba mucho hacer así como que speedruns y diferentes tipos de juego para... Puedo hacerlo más entretenido, ¿no? Alguna vez hace tiempo también tuve un canal, güey, con dos de mis mejores amigos, Andrés y Jaime. Se llama Infinite Life Gaming, que lo queremos revivir. ¿Y de qué era? Sí, de streamers. Jugábamos 10 juegos, güey. Ah, ok. Jugábamos este... Andrés alguna vez jugó Super Metroid. Jugábamos Shovel Knight. Creo que Bayonet alguna vez. Empezamos a jugar Dead Space, pero Jimmy culió. Y jugábamos Resident Evil. Nos sacamos Resident Evil 1, Resident Evil 2 y Resident Evil... Creo que el 3. Sí, el 3. Entonces, íbamos a jugar al 4. Pero... Se casaron, se fueron del país. Se le enseñaron, pide de adulto y ya no lo sé. Ahorita, ya los dos son papás. Yo ya me divorcié. Suena la canción de Digimon cuando Ty se despide de Kari. Ah, de Kari. Y regresa al Digimundo. Tío, ya los dos están casados, ya tienen hijos. Ya me divorcié. Ya es como que otra vida. Pero, afortunadamente, espero que vayan a regresar pronto a Monterrey y revivir el canal. Pero por ahí hay gameplays de nosotros jugando Resident Evil 2 en aquel entonces. Muy, muy chido, güey. Es que neta, o sea, hace mucho que no juego. Pero es como andar en bicicleta, güey. Lo vuelves a jugar, güey. Y es de que, güey, aquí eres... Agarras el pedo de volada, ¿no? Así me gustaría volver a jugarlos nuevamente. Ahí los tengo en PlayStation 3. De hecho, cuando fue el aniversario de... Creo que el 25 aniversario de Capcom. Ajá. Los compré. No, mentira. Fue cuando en Resident Evil 6 compré la edición especial. La... La... El 6th Anthology, güey. Y te venía con el 1 al 5, ¿no? Yo también lo compré ese. Lo compré ese. Y, de forma... No tenía Xbox porque quería el... El Xbox tenía el... El... Code Veronica. Sí. El Play no lo tenía en Code Veronica. Nada más tenía el 1 al 5. Los tengo del 1 al... El 1 al 6, de hecho, para Play 3, ¿no? Y he jugado casi todo Resident Evil. El único que no he jugado, creo que es el... El Revelations 2. Los Revelations... El 1 estuvo... Bien. O el 1 en 3DS, nada más. No, yo lo jugué en Play 3. Pero igual me desespero porque me... Te persigue la morra dentro del barco y es como que... Sí. El Dead Aim de Game Boy Color lo jugué también alguna vez. El... Va a decirse. El de PlayStation 1 también que es como que de first person shooter. Muy pata, güey. Sí, lo tuve pirata. No, tuve pirata, güey. Alguna vez también los de... Tuve los de Wii. El Dark Side Chronicles y Umbra Chronicles. Muy muy chidos. Que son como rail shooters. También. Los de Wii, sí. Los de Wii. Sí, que de hecho incluía una parte de la historia de Leon y Krauser. Sí, Leon y Krauser. Están muy padres, güey. La neta. Y, pues, casi todos, güey. De hecho, estoy esperando con ansias. Ah, el 7 me encanta y lo tengo también, güey. El 7. Ah, muy bueno. Muy diferente, güey. Pero sí, sí. Me gustó mucho que volvieron a esa temática del survival horror y del terror, güey. Es que el survival horror es de mis géneros favoritos. O sea, Resident Evil, Dead Space, Evil Within. Me encanta también. Evil Within es buenísimo, güey. Si lo pueden jugar también. Jugué el 1. Alone in Dark. El 2 no lo he jugado. El 2 lo toqué, pero me desesperó. Lo sentía como que no me... Tema de mundo abierto. Como que estaba medio mundo abierto. Y era como que, oh, no. No, yo ni le he tocado ni sé de qué se trata, la verdad. Bueno. Ya nos estamos pasando un chingo de tiempo. Lo último que voy a decir... A la madre. Es que dieron noticias sobre el Xbox Series X. Rápidamente así, procesamiento va a ser el doble de un Xbox One X y va a ser ocho veces más potente que un Xbox One normal. Y si va a ser retrocompatible con los juegos de Xbox, Xbox 360 y Xbox One. Y de hecho, la gente de Cyberpunk 2077 tuiteó que si tú compras la versión de Xbox One de Cyberpunk y tienes la consola de Series X, te van a hacer el upgrade gratis. Y todos los juegos retro, o sea, todo lo de las consolas de antigua generación, van a tener un tipo de upgrade para la consola nueva. Ya, con madre, güey. Qué chido. Es algo que les falló mucho a PlayStation. Desde PlayStation 2 que no hacen los... Los retrocompatibles. Ya era nada más como que comprarlo otra vez en digital. Sí, güey. Y no estaba tan chido, la neta, güey. O sea, sí, sí era muy fácil. O sea, cuando transicionaron... Bueno, de hecho, yo no tuve PlayStation 2. Me salté del 1 al 3. Igual yo. Sí. Pero sí tuve GameCube, güey. Y Wii. Wii U, ¿no? También me salté el Wii U. Y el Switch también. El Switch se consideró muy chida, güey. La neta, me gustó mucho. Lo extraño, güey, porque lo perdí en el divorcio. No. Pero... Ya compré tu otro Google. Me lo voy a comprar otro, güey. No, pero no puedo comprarme un Switch ahorita porque... Necesitas jugar Pokémon. Ya sé, güey. Me dijeron que Sword and Shield no está tan chido, güey. No les hagas caso. Ya hay Pokémon Home. Ah, bueno. Pokémon Go. ¿Pokémon Go o Pokémon Home? Home. Home. Que es como el Pokémon Bank, ¿no? Sí. Pues de hecho se conecta. O sea, de Pokémon Bank puedes pasar los de 3DS al Pokémon Home. Y de Home los puedes pasar a Sword and Shield. Sí. Yo me quedé en el... Bueno, cuando estuve jugando competitivo, el Pokémon fue... Omega Ruby y Alpha Sapphire. Fueron los últimos que jugué competitivo. Son en Moon, la neta, no me gustaron casi nada, güey. No, no los jugué. Jugé el demo nada más. Son en Moon no me gustó. Es que no me gustó... Porque ya no eran gimnasios, güey. O sea, ese tema como que de los capitanes y estaban joyitas o no sé qué chingados, güey, ¿no? Y ahorita ya con todo lo de los Dynamax y Gigantamax, es de que... Se ve chido, güey. ¿Qué chingados está pasando, güey? Dentro de un estadio y la música que pones no está chido. Te prende. No sé, güey. Así que es que, bueno, yo arruiné mi fanática de Pokémon cuando empecé a jugar competitivo. Porque ya cuando juegas competitivo es un ambiente bien pesado que le metes matemáticas y cosas impensadas. O sea, güey, yo pensé que eras como yo de... Ay, mira, este Pokémon se ve chido. No, también. O sea, lo juego, lo disfruto y ya me lo acabo. Resulta que eres como la niña que acaba de ganar el torneo en Oceanía, güey. Güey, ya sé. Estuvo bien chido. Una niña de siete años. Que ganó el campeonato de Oceanía de Pokémon y ahora todo el mundo no es fan de ella, güey. Que tú dices, ay, es una niña y escoge los Pokémon porque están bonitos. Pero no, ve su equipo y son Pokémon feos. Sí, feos y bien pesados. O sea, tiene a Garados, tiene a Tiranitar, tiene... ¿A quién más? Aquí lo tengo. No me acuerdo cómo se llama la niña, güey, pero sí sonó mucho. Estuve viendo el campeonato. Mira, la niña se llama... Simone Lim. Simone Lim. Tiene siete años y es de Singapur. De Singapur. Fue la ganadora de la División Junior en el torneo internacional de Pokémon de Oceanía. Su equipo es Tiranitar, Butterfree, Rotom. ¿Cuál Rotom? El de Lavadora. Ah, Rotomwash. Sí. Garados, Excadrill y Whimsicott. O sea, son Pokémon bien randoms, güey. O sea... Pero sí está equilibrado, güey. Tiene supporters, tiene ataque, güey. Pero para una niña de siete años, güey. Whimsicott... Bueno, lo único que no me suena... Butterfree, no sé qué hace ahí, pero... Whimsicott, Excadrill, Garados. Sí, puedo ver cómo funciona. Ah, Butterfree lo está usando más que nada para dormir al... Ah, me caga que me dueron, güey. Me caga, güey. Afortunadamente hay una regla que solo puedes dormir un Pokémon por batalla. ¿A poco? Sí. Seguramente es Butterfree con Compound, Ice. Es que ya cuando hablas de habilidades, naturaleza, IVs, EVs, güey. Yo nada más quiero completar el Pokémon así ya. Yo jugaba mucho... Estaba mucho con la raza de Pokémon Terrey y hacía torneos ahí en el Tech. Y íbamos a jugar ahí. Y... Bueno, nunca llegué tan lejos, güey. Porque siempre había un huerquillo de... Yo le doblaba a la edad, pero... Pues él me doblaba en tiempo libre, güey. Que podía dedicarse a criar sus Pokémon. Y nada, siempre decían que... La última vez que jugué en un torneo creo que era en el lugar... 22 de 42 que éramos, güey. 20 de 42. No me fue tan mal. Fue la mitad. Pero... Ya lo dejé. O sea, el competitivo ya lo dejé. Omega Ruby Alpha Sapphire. Y luego jugué... Compré el Son and Moon. Luego compré el Moon. Me gustó. Y luego sacaron otra versión de Son and Moon, si yo mal no recuerdo, ¿no? Ultra. Ultra Sony y Ultra Moon. Eso no lo jugué. El Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu tampoco. Pero me han dicho que está muy chido. Bueno, tengo un muy amigo... Es la misma historia de Red Blue y... Un muy amigo mío de la infancia me dijo, güey, está mejor en lo personal Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. Por el simple hecho de que es como que un retake, un reboot de... Pues un remake, ¿no? En 3D de la versión yellow, la versión azul y la versión roja, que son los originales. Lo que no me gustaba era la forma de atrapar a los Pokémon. Ah, sí, que es como tipo Pokémon Go, ¿no? Pokémon Go. Ya. Sí, pero dice que... No, a mí me gustó más que Sword and Shield, me dice este güey. No sé, no he jugado a ninguno de los dos realmente, pero... Está equivocado. Tu amigo está equivocado. Si quisiera... Es que yo juego mucho también. Todavía juego competitivamente, pero hay una aplicación que se llama Pokémon Showdown en internet. Que tú puedes bajar la aplicación de tu computadora o puedes jugar en línea directamente, ¿no? Son puros duelos. Sí, sí, sí. Puedes jugar así que una batalla random o puedes armar tus equipos. Que los Pokémon se ven como en las versiones desde X, Y hasta... Sí, hasta atrás, hasta las primeras versiones, así. Si quieres jugar tú, pero tú armas tu Pokémon, tú le pones tus ataques, tú le pones las habilidades, las naturalezas, todo, todo, para jugar... Ah, bueno, quiero armar un equipo competitivo entre 10, pues deja ver si me funciona aquí en Showdown, ¿no? Ok. Lo puedes armar y jugar así. Es gratis, o sea, no es pirata, güey. Si es oficial. Dicen que en Showdown hay puros trampos. Sí. Y a mí me gusta jugar random, o sea, yo tengo mis equipos hechos, pero ya casi... Como ya no juego competitivo, mis equipos tenían a... Pero cuando estoy en la oficina, a la hora de la comida de que, ah, le pongo un Pokémon Show y random battle, ¿no? Y así aprendo un poquito más de cómo está el nivel competitivo ahorita, güey. Pero me gusta más jugar la generación 7, que es la generación tipo de X, Y, Y, Omega, Roof y Y, Alpha, Alpha. Sin los movimientos Z, güey, sin Dynamics y Gigantamax, güey, que eran... Pero Mega Evoluciones, sí. Las Mega Evoluciones estaban bien chidas, güey. Porque las Mega Evoluciones sí realmente afectaban y cambiaban las estadísticas de ataque, de defensa y todo. O sea, es lo mismo que el Dynamics y el Gigantamax. No, güey, los Dynamics y Gigantamax, no, no, no... O sea, sigues con... No está más grande y cuando hace un ataque, el ataque es como que un poquito más poderoso. Y hace un ataque de hielo y entonces viene una ventisca. Hace un ataque de fuego y ahí está el... Uf, se ve chido. Este... Sí, se ve chido, yo sé. Pero vea, perdón, no quiero arruinar Pokémon con... Con matemáticas y cosas así. Por favor, las matemáticas no van con Pokémon. No, bueno. Pero bueno, ya nos pasamos un chingo. De hecho, ya me lo empiezo la mesa reñona. Ahí voy a ser. Güey, ¿dónde te pueden seguir? A mí me pueden seguir en Twitter e Instagram. Es arroba elguf-bajo con doble cero en lugar de doble. Ya sé, Fanny, ya sé que tengo que cambiar el nombre, el username, para que sea más fácil encontrarme. Pero bueno, elguf-bajo doble cero en Twitter e Instagram. Ok. A mí me encuentran como lalochaps-bajo en Twitter y en Instagram. Y amigos de aquí de Monterrey, recuerden que el 27 de febrero, que es jueves, sí, va a haber un evento en el 7-Eleven de Paseo Tech. De Paseo Tech. De Pokémon Go. Chingada, no puedo ir otra vez. ¿Mande? ¿De febrero o marzo? Febrero. Ah, ok, no, sí puedo. Sí, es el 27 de febrero. Va a haber un evento ahí. Sonoro Man ya nos comentó qué es. No les podemos decir qué va a haber, pero va a haber torneo. Y Cindy creo que es invitada en el torneo. ¿Torneo Pokémon Go? Sí, un torneo Pokémon Go. Güey, jalo. Creo que para entrar al torneo necesitas registrar un ticket del 7 de 60 pesos. O sea, que hayas comprado un 6. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Goof. Güey, gracias por invitarme. Yo tenía ganas de venir hace mucho tiempo. A ver, ¿cuándo te puedes echar la vuelta otra vez? No, como no quieras. Para que nos sigas compartiendo tus conocimientos. Claro. Prometo Cindy ya jugaré sin tíbol. Perdón. Por favor. Y recuerden, amigos, seguirnos en nuestro canal de YouTube también de Estado Geek. Y ya nos pueden escuchar en Spotify también como Estado Geek. De nueva cuenta, les agradezco por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, váyanse a la mesa reñoña que ya se escuchó. La marimba ya empezó. Ya empezó. Bye. Bye, nos vemos.